En el aire tenemos todo lo que necesita, te informamos, quien fuera secretario de cultura, respondemos tus preguntas, después mandé a la dieta, no me digas, hacemos importantes reflexiones, el sorprendente hombre a baña, el 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 hombre a baña. Pero lo más importante, es que te escuchamos. Y nos da mucho gusto saludarles, hoy que es, ¿qué día es? Hoy es martes. ¿Y por qué me dice hoy es martes? Martes 20 de enero de 2015. Hoy es martes de enero, sí, ajá, 15. 15, hambre, tener, comer. ¿Comer 20 qué? De enero de 2015. Por eso, pero Vero decía 15 de año, ¿por qué le dices 20? Yo no dije 15. ¿Cómo te llamas? Yo como me llame, me llamo Vero. Hola, Vero, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué te trae por esta tumilde casa? Ya ves, aquí, dije, pues hoy sí voy a trabajar. Hoy sí, hombre, qué bien. Hoy sí me levanté temprano, hoy sí no hubo contratiempos, hoy sí, todo muy bien. Hoy sí lo lograste. Sí. Estamos todos muy contentos. Sí, sí, sí. Es una cosa maravillosa. Sí, desayuné. Eso que es fundamental. Sí, porque si no me pongo como Hulk. Sí, sí, sí. Y no olvidemos que de esta mesa el único que desayuna, cual si se lo mereciera, es Isra. No sé si lo merezca, pero sí lo necesito, ¿no? Si no, no rindo en todo el día. Sí, ¿y para qué quiere uno esas cosas? Sí, si de por sí uno, si no come, se pone uno de malas, hay que comer o desayunar para estar bien, dispuesto, ¿no? A aguantar todas las, toda la carga del trabajo. Ahí vas al drama, ahí vas al drama. Es lo tuyo, ya me di cuenta. Se te da. Sí, a ti también se te da que se te caen los... Eso es problema mío, a ti te vale gorro. Ay, mira, qué buen amigo es el Isra. ¿A dónde va? ¿A dónde va? No sé. Ya ponlo bien, ¿no? Sí. Gracias. Qué detalle de tu parte. Hoy es el día que se caen esas cosas. Sí, ¿verdad? Sí. Hoy es el día. Ojalá lo logres. Gracias, Isra. Dos cuarenta y cinco siete cuatro nueve dos, el número en el estudio, el correo electrónico, cabina arroba estamos al aire punto com. En internet, www.estamosalaire.com. ¿Qué pasó, Vero? ¿Me extrañaron o qué? O sea, hay dos tres, ¿eh? No vi mucha, digamos, inquietud. Es que como fue el lunes, como fue el lunes, pues dijimos, no, pues Verito hizo San Lunes, entonces... Sí, sí, como sabemos que te dedicas a la industria de la construcción, dijimos, pues es San Lunes, Vero, hace San Lunes como todos los que se dedican a esa industria. Sí, yo no me dedico a eso. Chale, ¿a poco? Entonces, la cuchara y la carretilla. Sí, es Israel. Eso me lo prestó Daniel. Ah, ok, vamos a empezar a repartir aquí, eso es muy elegante y distinguido. Bueno, gracias a todos los que están en comunicación con nosotros, nos pueden seguir, acompañar y hacer juntos este programa en Twitter, twitter.com diagonal estamos al aire y en Facebook, facebook.com diagonal estamos al aire para que estén en comunicación con este espacio. Les recuerdo también que tenemos la vía de comunicación a través de mensajes de texto. Al 2221-616-284, 2221-616-284, número para mensajes de texto, Whatsapp, Telegram, que hoy es el monitor de Verito. Sí. No, ya tenemos aquí Whatsapp y Telegram. Pero, ¿me hablan? Sin ningún problema. ¿Me contestaré o qué? Yo diría que no, ¿verdad? Porque sí, a ver. Contéstale, ¿y qué quiere? A ver. A ver. ¿Qué quieres? Tu telefonito. Hola. ¿Cómo estás? El programa, ¿tú qué tal? ¿Estás ocupada? Sí, te marco después. Ok. Antes de que suceda otra cosa. Sí, sí, sí. Qué bueno que no fui yo hablando con Isra, porque la escena hubiera sido... Bueno. ¿Qué anda, Isra? ¿Encima de quién andas? Todavía nadie, todavía nadie. Todavía encima de nadie, es muy temprano. Sí, la escena hubiera sido radicalmente distinta y luego Isra me hubiera dicho, oye, ¿por qué me comprometes? Ya te dije que con eso no juegues. Sí, es un tema muy delicado. Sí, sí, sí. El tema delicado. Isra, delicado, no hay manera, ya no podemos hacer más al respecto. No, siempre es. ¿Qué pasó, Rayo? ¿Ya te levantaste? Desde las seis, pero todavía no ando en circulación. Sí, pues son cosas de la vida. No queremos saber. No queremos saber. Número para mensajes de texto, Isra. 22, 21, 6, 1, 6, 2, 8, 4. 22, 21, 6, 1, 6, 2, 8, 4. Número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. Perfecto, ahí estamos en comunicación con todos ustedes. Si ya les decía, Twitter, twitter.com diagonal estamos al aire y Facebook, facebook.com diagonal estamos al aire. Inicia al aire a través de la frecuencia universitaria, 96.9 de su FM, la universidad en la radio y en televisión en estamosalaire.com. Venga. El resumen al aire. El resumen al aire. En Puebla. Durante la vigésimo tercera sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el rector de la UAP, Alfonso Esparza, se reunió con sus homólogos en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, en la Ciudad de México, para elegir al nuevo secretario general ejecutivo de dicho organismo. En México. No nos han informado sobre restos de Cocula, dicen los padres de los 43 normalistas. La PGR informó que forenses austriacos no encontraron cantidad útil de ADN que permitiera identificar los 16 restos hallados. Sin embargo, a los familiares de los normalistas no se les avisó. En el mundo. Indagans suicidio inducido del acusador de Cristina Kirchner. La fiscal Vivian Fein, encargada de esclarecer el fallecimiento de Alberto Nisman, averigua si este se quitó la vida luego de su polémica denuncia contra el gobierno argentino. Deportes. Puebla propone a América hacerle un homenaje a Cuauhtémoc Blanco en el duelo de este sábado, duelo que para la franja es muy importante en términos de la permanencia en el máximo circuito. Los hermanos Coen presidirán jurado en Cannes el próximo 13 y 24 de mayo. Será esta edición 68 de la entrega del premio y será presidida por Joel y Ethan Coen. Se trata de la primera ocasión en que el encuentro es presidido por dos personas. Bueno, un día como hoy, pero de 1966, nació Tracy Gunz, un guitarrista de hard rock, heavy metal, principalmente conocido por estar en distintas bandas, una de ellas, legendaria Guns N' Roses, a quien escuchamos esta tarde aquí en Al Aire. Nació el 20 de enero de 1966, anda de cumpleaños. A mediados de los 80 fue que tuvo este acercamiento y esta unión con Axl Rose y, pues con la banda en pleno y, bueno, pues hicieron toda una época con Guns N' Roses. Este día los escuchamos aquí en Al Aire. ¿Recuerdas aquellos momentos que fue todo un boom y que era algo que resultaba infaltable para distintas generaciones escuchar a Guns N' Roses y Raúl? ¿Más o menos lo ubicas? Sí, era básico tener su disco doble, donde viene una pistola y una rosa, por supuesto. Portada Negra, en la época de los 90's, ¿no? O sea, si estabas in, si traías ese... Y si estabas out, ¿qué traías? Traías a Sasha del 90's. Con rueda mi mente. Con rueda mi mente, exactamente. Con rueda mi mente, no se detiene. Ándale, de ese nivel andaba. Decía aquel bello tema de Sasha. Pues sí, es más o menos de esa época, ¿no? Sí. Más o menos de esa época. De moda la revista Eres. Oye, dice un mensaje de texto aquí. Hoy no hablen de fútbol, por fin. Saludos, muchachos. Ujule. Pero, ¿en qué momento íbamos a hablar de fútbol? Digo, pues decir que el pueblo juega contra el América y que los lobos tienen partido esta semana. O sea, hoy es martes de copa, los dos equipos juegan. Sí, sí. Pero realmente no, no vamos a hablar de fútbol. A final de cuentas, son duelos, pues de un torneo que, digamos, es un poco, no a la máxima adición y la máxima importancia. Entonces, no, no hablaremos de que Puebla juega hoy. Ni que el sábado juega contra las Águilas. Ni que el sábado juega contra el América, por los asuntos de, bueno, pues para el América, buscando llegar un segundo triunfo en este inicio de torneo. Ni que después viene el cruzazuelo. Exactamente, ni que Puebla le urge sumar puntos. Por cierto, vamos a ser algún creativos con las frases que te ponen de malas. A mí me enferma la de, tenemos que ganar sí o sí. ¿Qué payasada es esa? Sí o sí. Tenemos que ganar es, tenemos que ganar. Ya, el sí o sí me parece una ridiculeza absoluta. No, no, pero tampoco te pongas así. Sí, me molesta, porque además lo hacen en transmisiones de televisión, lo hacen los jugadores en las entrevistas. Y luego lo hacen los que según saben también de deportes y escriben de los temas en otros. Sí o sí. Ay, qué payasada es esa. Tenemos que ganar ya suficiente. Ahí entendemos que hay un compromiso. ¿Qué te enoja que los comentaristas de Fox Sports digan eso? No, pero es que no solo los de Fox Sports. Que salgan borrachos y que critiquen a él. Que salgan borrachos me da igual. De repente hay borrachos que son muy jocosos, muy divertidos. Pero sí o sí, tenemos que ganar sí o sí. Payasadas son esas. No, bueno. ¿Qué es eso? Pero no vamos a hablar de fútbol. No vamos a hablar de fútbol, decidimos por petición expresa que no vamos a hablar de fútbol. Pero no vamos a hablar de béisbol entonces. Sí o sí. Sí o sí. No, no. Tampoco vamos a hablar de béisbol. Tampoco. No vamos a hablar de nada. En este momento vamos a poner un danzón y vamos a bailar todos. Lo hemos decidido. Es el momento en que usted va a tener que tomar las condiciones. ¿Cómo se baila el danzón, Isra? ¿Cuál es el principio fundamental para la gente que está en radio? El principio del cuadrado. ¿Tú qué sabes? ¿Del ladrillo? Sí, tú qué sabes de esas cosas. Hombre, sí. Ladrillito. Ladrillito. Cuadradito. Cuadradito. Ok. Tú también, Manuel. Y entonces suena... Yo tengo varias. Ay. Sí. Sí. Yo creo que viene el estilo muy como Ricky Ricón, ¿no? Esas cosas que no te importan. ¿Cómo voy a hacer? Ya se puso bravo. Vengo de Ricky Ricón. Está bien mi dólar. Scooby-Doo. Por cierto, apenas conocí a un perro. Digo, nada tiene que ver, pero nos pidieron que no habláramos de fútbol. Apenas conocí a un perro. ¿Cuál es la raza esta que son unos perros enormes y son negros y son muy bravos y tienen... ¿Rothbiler? ¿El Rothbiler es? Bueno. Bueno, eso. Llegué a ver a un amigo de edad avanzada. Ah, no. Su perro no es... Saca con un... Sale con un perro de esas características y sí, de entrada te impresiona. Y me dijo, no, este es más miedoso que Scooby-Doo. Y sí, te acercas y se hace para atrás. Sí, así pasa. Y eso es contrastante. Cuando te encuentras a gente... Tenía un compañero en la universidad que era una bestia absoluta. O sea, era un tipo que era un ropero enorme. Y llegabas y lo saludabas y le decías, hola, ¿cómo te va Manuel Farausto? Y te decía, hola, yo soy el poli. No. El poli, era el poli. Qué cosas de veras nos entrega la vida. Y a mí me gusta mucho disfrutar de esto. Bueno, entonces el danzón que damos... Nada más de eso. Nada más de eso. No, también del danzón, ¿cómo no? Ah, sí. Es el momento. No sé por qué la bailé como Cantinflas. No sé, como Clarillas. Sí, es el danzón. Pero bueno, el asunto es que si quieren bailar danzón, bailen. Este es un buen momento. Nosotros somos tan generosos que nos piden no hablemos de fútbol y entonces ponemos danzón. Es muy bonito. Además, hay gente que a la fecha disfruta tanto del danzón, que es todo un ritual, presentarse en las plazas públicas en distintos lugares de la República Mexicana. Y cómo se debe bailar el danzón de manera correcta. No llega uno y dice, ay, da chance. No, no, no. Así no es. Ey, familia, danzón dedicado para... Y, rabalero, y la rama que no es suya que lo acompaña. No, así no dicen. ¿Así no dicen? Así no dicen. Ah, yo pensé que estábamos en el... Que sí te conocían. Sí, era un tema. Que me identificabas luego luego. Ya llegó el una diferente. Joder, no es que le salió. Es así, trecacles. ¿Tú has bailado danzón, pero? No. ¿Nunca? No. ¿No? No. ¿Y no es algo que te gustaría hacer en algún momento? No, no. ¿No? O sea, ¿no te imaginas estar en...? No, no, no. No sé, tal vez. No vale ni los ojos. No, no, pero bailas y sí baila. Pero. ¿Pero qué? Pero ya... Dice que necesitas algún tipo de... Motivación. No es cierto. Incentivo etílico. Eso fue lo que dijo Ir. Digo, para los de radio yo les cuento. Te equivocas, Israel. Sí. ¿A poco en la posada bailaste? Este... Este... No. No, pero es que en la posada estábamos en el... ¿Y eso qué, Manuel? Nada, ¿qué? Estábamos en... Vamos por unas memelas. No, yo nada más quiero una. Y después media hora. Nueve, tres, de masa azul. Sin cebolla, nada más. Con rajitas. Sin chicharrón. Y un jugo de naranja de litro. Y un juguito, para que no haya bronca. Por cierto, no hay como el jugo de mango, el agua de mango, cuando anda uno en situación compleja. Sí, sí, quizás que te levantes y de... Ajá. Litro. Agua de mango. Sí, muy buena. Nada tenía que ver. Ya podemos ir a la información, ya podemos entrar en materia. Nos pidieron que no habláramos de fútbol, pero además estaba destinado el segmento de deportes mucho más adelante. Así que podríamos entrarle a la historia de la información. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha acontecido? ¿Qué les vamos a platicar? ¿Qué les vamos a compartir? ¿De qué los vamos a enterar? Aquí en Puebla. Desde todavía no nací. Aquí en Puebla. Hasta la ciudad de Puebla. Entérate de lo que pasa en Puebla. La información más completa. En Puebla. En Puebla. Al aire. Aquí en Puebla. Aquí en Puebla. En al aire. En Puebla. Al aire. Bueno, pues ayer, como lo comentamos ya prácticamente al final del programa, pues fue estas protestas que se dieron ante la visita de Enrique Peña Nieto a la Angelópolis para inaugurar el hospital del Niño Poblano. Y, bueno, pues la detención de cuatro estudiantes de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Ejecutada la tarde de ayer durante la visita de Enrique Peña Nieto a la entidad poblana. Hoy el alcalde capitalino Antonio Gali Fallad dice que se llevó a cabo conforme a derecho. Posterior a la sesión de Cabildo de este 20 de enero, Gali Fallad reiteró que durante la detención de los cuatro jóvenes los elementos de seguridad actuaron conforme a derecho, sin violar los derechos de los aprendidos. Solo se cumplió con lo que marca la ley. Siempre se respetan sus derechos y al final fue un juez el que determinó su liberación. Estudiantes de la universidad que los encargados de todos los asuntos legales de la universidad pronto se pusieron ahí en contacto para que pudieran salir estos estudiantes sin pagar una fianza pues y que pudiera todo volver a la normalidad. Solo se cumplió lo que marca la ley. Sí, siempre se respetan sus derechos y al final fue un juez el que determinó su liberación. Por tanto, no hubo ninguna violación o acto de represión sostuvo el munícipe. Ayer también circuló la información de la postura, un boletín oficial de la Universidad Iberoamericana Puebla con la postura ante los hechos que además se dieron en la puerta del lugar. Hoy, así las cosas en W, me decías, Vero, que hay una entrevista con uno de los estudiantes. Entrevistaron a uno de los chicos que fueron detenidos. Le preguntaban que cómo había sido, que bajo qué circunstancias lo habían aprendido. El que estaba haciendo. El que estaba haciendo. Él decía que nada, que se iba a manifestarse, pero que hasta el momento no había hecho nada. Entonces que no entendía por qué lo habían detenido. Claro, claro. Le preguntaban también si había sido con violencia. Dijo que un poco a la hora de... Un forcejeo. Un forcejeo y los modos de la policía cuando hace este tipo de cosas. Y nada más. Y algo muy chistoso que le preguntaron fue de... Bueno, ¿y tú por qué crees que te hayan detenido a ti y no a otros tantos que estaban también por ahí? Dice, bueno, yo creo que fue porque tengo el cabello largo. Esa fue la conclusión y la historia. Bueno, al final, evidentemente no se debe perder este derecho a manifestarse, a expresar libremente las ideas. Y bueno, pues también, mientras no infrinja uno ninguna otra situación, pues no habría por qué proceder de esa manera. Bueno, el asunto es que ya ayer fueron liberados y bueno, pues ha sido una nota importante de distintos medios, por supuesto, y que la han retomado también a nivel nacional. Hoy Excelsior reporta que una caravana que recorre el Estado de México a bordo de una plataforma de tráiler decorada transporta nada más y nada menos al niño Dios más grande del mundo. Una escultura de cinco metros de largo y un peso aproximado de media tonelada. Este lunes la imagen llegó procedente del municipio de Los Reyes La Paz a la iglesia de San Jacinto, en el centro del municipio de Iztapaluca, colindante con Puebla. La imagen fue colocada dentro del recinto, hasta donde han llegado cientos de familias procedentes de diferentes colonias de dicha entidad mexiquense. Van a ver las imágenes, para los que nos ven en estamosalaire.com, de este niño Dios, que está conformado principalmente por un esqueleto de acero y pastas de cerámica, siendo la primera pieza que se realiza de un nacimiento monumental, el cual se irá construyendo por un grupo de diseñadores, artistas plásticos, ingenieros y arquitectos del municipio. Cabe señalar que el pasado 24 de diciembre cumplió un año de su creación. Hasta el momento la imagen es considerada como la más grande del mundo. El 2 de febrero se tiene previsto la visita del niño Dios enorme, y que sea nombrado como el Príncipe de la Paz, donde estarán autoridades estatales de la iglesia católica. El 9 del mismo mes regresará a Nesa y al concluir la Semana Santa, continuará su peregrinar en los municipios de Texcoco, Chalco y varios del estado de Puebla. Así que, pues este niño Dios enorme, lo van a vestir, es en febrero, ¿no? El 2 de febrero, exactamente. El 2 de febrero, ¿tendrás una camisita ahí, Ra, que te quede? Sí, fíjate que ahorita que bajé un poco de peso, sí me sobra. Sí, ¿verdad? Sí nos daría como para lograr la buena y la correcta situación de este niño Dios enorme. Es muy grande. Ahora, después de ver esa imagen, ¿cómo se imaginan el resto del nacimiento? Los peregrinos. Oye, es de ese tamaño, sí encuentra uno. Los peregrinos de ese tamaño me parece que solo un globetrotter. Ahora, si uno se pone a analizar la situación y la circunstancia, te darás cuenta que debe haber todo un trabajo ahí detrás para lograr estas dimensiones, ¿no? Digo, más allá de la figura que evidentemente representa. Pero bueno, pues así la historia, así lo sucedido con el niño Dios más grande del mundo. 245-7492, el número en el estudio, el correo electrónico, cabina, arroba, estamosalaire.com. En internet, www.estamosalaire.com. Son las vías de comunicación con este espacio. Gracias a los que nos envían ya sus mensajes de texto y que están en contacto con nosotros. Saludos, excelente martes. Vero, buena estrategia, no bañarse para que no te den, ah, para que te den la tarde. ¿Quién dijo eso? Bueno, ese fue el reporte del por qué no estuviste ayer. No, no, no. Tú dijiste que venías para acá, pero era tarde y no te habías bañado. No, no dije eso, Manuel. Entonces fue bueno, si no te has bañado, Vero, regrésate a tu casa, bañate, nos vemos mañana. Muchachos, buenas tardes, saludos a Valentina y a mi esposa Mari, que ya casi se van a su clase de ballet, dice Elías. Mira, se van a clase de ballet las dos. ¿Cómo los veo por internet? Muy sencillo, entras a estamosalaire.com, www.estamosalaire.com y ya, ahí aparece la tele, ahí nos puedes ver. Gracias también por estar en contacto con nosotros esta tarde aquí en el aire. Recuerden que también estamos en Telegram, ahí también nos pueden contactar y enviar sus mensajes. Las notas nacionales en el aire. Ni el teacher las tiene. ¿Ni el quién? Ni el teacher. A ver, di epidemiólogo. Epidem... Epidemió... Epidemiólogo. 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 Bueno, pues en un conflicto, digamos, de vial, un agente de la policía, pues detiene a un automovilista y se da aquí un enfrentamiento, el hombre quiere subir al coche y el policía le azota la puerta y le pega, le lesiona la oreja. Está fuerte el tema. Resulta que la dependencia capitalina ejerció acción penal en contra de este elemento de la policía bancaria e industrial, Jorge Iván Trigueros Hernández, por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y lesiones dolosas en agravio de un conductor. La Subprocuraduría de Averigaciones Previas, desconcentradas a través de la Fiscalía Desconcentrada de la Universidad en Cuauhtémoc, todo está desconcentrado ahí, informó que el acusado fue puesto a disposición del juez penal en turno del reclusorio para que responda por los delitos que se le imputan. Esa imagen, lo que ustedes pudieron ver, hay un video, hay una foto también. De acuerdo con las declaraciones del agraviado, el pasado 18 de enero, al circular a bordo de su vehículo particular sobre la calle Bolívar en el Centro Histórico, dio vuelta para tomar la avenida Venustiano Carranza cuando fue detenido por un servidor público con el fin de infraccionarlo, dado que ese giro está prohibido por tratarse de un carril confinado para la ciclovía. La víctima indicó que el policía tardó más de 15 minutos en imponerle la infracción, lo que provocó una discusión entre ambos, de tal forma que el servidor público azotó una de las puertas del vehículo contra el agraviado, que derivó en una amputación parcial de la oreja izquierda. De acuerdo con el reporte médico, se trata de una lesión que deja deformidad incorregible en el pabellón auricular izquierdo previsto y sancionado en el artículo 130. Ya me resulta muy curioso, el artículo 130 establece que el pabellón auricular, bueno, del código penal vigente en el Distrito Federal. Posteriormente, la víctima fue atendida por los servicios de emergencia de la Ciudad de México y el servidor público imputado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial. Yo creo que estaba más imputado el agredido que el otro, pero luego de reunir los elementos de prueba correspondiente, determinaron su consignación. Y en el video, el hombre dice, este es el policía que me agredió y muestra la oreja en que ha estado. Sí, sí, prácticamente mutilada. De hecho, tiene audio. A ver si lo podemos escuchar. Ahorita para los que nos ven en estamosalaire.com. No, te volteas en el momento que se muestra la imagen, porque además sí es fuerte, pues. Sí, sí, es muy fuerte. Sin haberle hecho nada. Aquí está. Ahí está, como fue agredido y pues sí. Por favor, una unidad médica, por favor. Jamás la agredí, jamás la agredí. Y ya pide la unidad médica para que sea atendido. Ahora, el tema es que ya fue consignado y que, pues ojalá también se proceda cual corresponde, ¿no? Para que, pues no anden haciendo esas cosas. Oye, pero tan enojado estaría el agente de tránsito para aventarle la puerta y que le causara tanto daño. O sea, me parece que al final nadie o nada tendría justificación para dejarle la oreja así a nadie. O sea, por muy intenso que estés, nunca dejas la oreja así de nadie. Salvo Mike Tyson, ¿no? Cuando le... Bueno, Tyson le mordió la oreja a Evander Holyfield y le arrancó un pedazo, ¿no? Pero bueno, pues era otra circunstancia y otra historia. Pero digo, una autoridad no tendría, pues bajo ninguna circunstancia y por muy enojados, molestos... Tan imputados que estén, ¿no? Ajá, imputado que se encuentre el sujeto, no es la manera de proceder, ¿no? Y al final, bueno, pues ojalá tenga el castigo correspondiente. Una felicitación a mi abuelito Fabián por su cumpleaños. Antes de que mi papá empiece a llamar para recordármelo, dice Daniel Aguilar. Ok, perfecto. Ahorita le... Pues ponle las mañanitas. De una vez, de una vez pone las mañanitas a tu abuelito. Y otro de los asuntos que nos atañen y que uno no se explica en la vida, en el mundo en general. ¿Otro que estaba enojado? Pues no se sabe bien a bien si estaba enojado. Pero tú imagínate a un gobernante de esta República Mexicana, de un Estado de la República Mexicana, que se acerca a uno de sus colaboradores, algo le dice y él le hace... Pero así cachetadita más... Sí, no termino de definir. Hay un video que da cuenta del hecho. No termino de definir si exactamente es un asunto de cierto cariño o si realmente hay un tema ahí de agresión. Algo le dice, le pide que registre algo y ahí se oye la cachetada. ¿Cómo no? Sí, no fue como algo en tono de... Es que depende del contexto, Isra. Seguramente si estamos en un encuentro futbolero que se ha ido a tiempo extra y que estamos a punto de entrar a tanto de penales... Lo entiendes como una palmadita para apoyar. Ándale, si es así como que, venga, venga, nos despertamos y le entramos. Pero en un meeting o en una presentación que tiene el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pues sí llamó poderosamente la atención y hay gente que le ha circulado esto a través de las redes sociales. Y que también se ha convertido, de cierta manera, en una polémica, ¿no? La manera, la forma en que propina esta bofetada a su asistente. Velasco se encontraba saludando al público cuando uno de sus asistentes acudió a darle un mensaje y... Sí lo simbra, ¿eh? Sí, 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 pues mira, le pone la gorrita de lado. Sí, como cuando don Ramón le pegaba al chavo. Sí, ¿alguna vez a ti te dieron una bofetada, Isra? Este, este... O sea, no una mujer porque quería robarle un beso, no. Así el... Un profesor. Ajá, o algo. Digo, a mí me ardía, me prendía que hay que, de la patilla, hay que llegaba el profesor y te jalaba... O te aventaba el pisar, o te aventaba el... Sí, me lo voy a los llegues, ¿eh? Yo creo que sí, alguna vez sí me reprimieron. ¿Tú crees? O sea, es un asunto de fe. Sí, 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 porque ahorita no tengo la memoria muy clara para ubicar a qué profesor, qué profesor le puedo aumentar su... Ahorita, ahorita, digamos que en este momento preciso. Había un maestro en la secundaria, en la secundaria técnica número 2, ya falleció el maestro, por cierto, que sí nos reprimía bastante grueso. Cuando no nos salían bien los ejercicios en el taller de carpintería, los desperdicios de la madera, si te agarraba distraído, zúmbale. Sí. O sea, como... Y donde cayera. Donde cayera, sí, o sea, sí. O sea, sí, podía ser que te pegaran los gemelos, no pasaba nada. No, pues sí te dolía, por supuesto, que sí pasaba. O sea, sí, pues, pero no era suficiente para que levantaras una propuesta. Ah, pues es que no había una comisión de derechos estudiantiles que, oye, para defenderte y... O sea, ¿qué escuelas vas también tú? ¿Eh? Pues eran del gobierno, lamentablemente. ¿Qué instituciones educativas te refugias? No, otros más que hacían, este... Hay unos, una especie de tornillos en la que sujetabas la madera. También si tenías una distracción, el maestro te agarraba y decía, así se amarran los tornillos. Te ponían la mano y... Pues para que aprendieras. Eran métodos correctivos bastante severos los de sus profesores. Muy drásticos. Sí, pero pues era parte también de la formación, ¿no? Ya después el profe decía... Así aprendí. O sea, solamente así aprendiste. No, la verdad es que en Cambridge aprendimos distinto, pero bueno. Sí, pues es lo malo de ir a escuelas de gobierno, ¿no? Es la cosa de la vida. Saludos, amigos. El concepto de San Lunes surge en Inglaterra en la Revolución Industrial, cuando los antiguos siervos se vuelven obreros y ante la indignación que tenían que checar la hora de entrada y de salida por el uso de reloj, ellos no estaban acostumbrados a usarlo, no les gustaban los horarios, ellos no querían, entro a tal hora, salgo a tal hora, no. Y entonces lo que hicieron fue protestar los lunes, por eso hacían San Lunes, nos dice Coca Santín. ¿Ven? Ok, por eso Vero haces San Lunes. Por lo que sea, Vero protesta por cualquier cosa. Por la pobreza en el mundo. Depende del día, sí, sí, hay momentos en que... ¿Qué tienes, Vero? Estoy en esos momentos en que me causa mucha tristeza la situación que se vive en la Franja de Gaza. Sí, sí, cosas que suceden, sí, es lo que cualquiera haría un día por la mañana cuando esté solo en casa. A todo el mundo le sucede. A todo el mundo le sucede, sí, 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 no es exclusivo de ciertas regiones, de ciertas características, bla, bla, bla. Bueno, ya no me moleste, tenemos mensaje de texto. Échale. Y dicen, hola, saludos para Anita que está esperando un lindo bebé o quizá dos. Ándale. Y nos desea un buen día. Ok, gracias, saludos, Anita. Y... Ya para cómo está la vida, ánimas que sea uno. Óyeme. Oye, es que imagínate, si al Israel llegan con que, ay, mira, estoy embarazada. Ay, y nomás uno. Ah, y esa no tiene problema. Y que le salen cuates. No, no, esa no. Porque no tengo problema. La historia lo... La historia me condena. Sí. También nos dicen, que se manifiesten, estoy de acuerdo, tienen derecho y los derechos de nosotros como ciudadanos, ¿en dónde? Es el equilibrio y la discusión de siempre, ¿no? Sí. Se puede manifestar siempre y cuando no afecten a terceros, eso también está claro. Ajá, también. Hola, chavos, saludos. Pueden mandarle un saludo a Noemí y a Karina que está agripada. Saludos. Y este, el pintor de Talavera. Órale, saludos, pintor de Talavera. Y gracias por estar en contacto con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos, está Alfredo Naime con nosotros. Vamos a platicar de cine aquí en Al Aire. ¡Gracias! 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 Si queremos transformar al país, debemos comenzar educando. Hemos construido y modernizado 3,750 escuelas, 14 universidades a distancia y rehabilitamos integralmente 19 centros escolares. Y entregamos 58,000 computadoras a estudiantes y maestros con alto desempeño, lo que equivale a 39 equipos diariamente. Asimismo, otorgamos 2,189,000 becas. Gracias a ello, mejoramos 20 lugares en la prueba enlace. Rafael Moreno Valle. Acciones que transforman. ова Asimismo, el 19繼續 operativo de Talavera en realidad. Comercialmente her currentos y haemos que a la parks y especialmente la 두� inscripción global severa, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos al aire. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. ¿No crece? A diferencia de lo que sucedió en los Globos de Oro? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque los criterios son distintos. Ya habíamos hablado aquí, ¿no? A veces se parecen los Globos, las nominaciones de uno y de otro premio y a veces no. Fíjate, una de las curiosidades de estas nominaciones, justo de eso me gustaría hablar un poco, de las que, digo, porque ya todo el mundo sabe quiénes son los nominados. Entonces, ¿a qué vengo? Digo, ¿para qué vengo a repetir lo que ya la gente sabe? Digo, fíjate, la ganadora como mejor actriz en los Globos de Oro, al menos en una de las categorías, es Amy Adams. Ella es la que se lleva a su casita, el Golden Globe. Bueno, el Oscar ni siquiera la nominó. Digo, eventualmente te puede nominar e igual no ganas, pero el Oscar ni siquiera la nominó. O sea, mientras que Amy Adams se lleva el Golden Globe a casa, cuando amanece el día de nominaciones, se da cuenta que a ella el Oscar, digamos, ni la volteó a ver, ¿no? ¿Eso es por criterios distintos al final? Yo digo que sí, quienes convocan y nominan en el Golden Globe es la Asociación de la Prensa Extranjera. ¿Se entiende? La Asociación de la Prensa Extranjera trabajando en Hollywood y cubriendo Hollywood, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Y mientras a ellos les pareció que Amy Adams estaba fantástica por una película que se llama Big Eyes, por cierto, de Tim Burton. Sí. Este, pues los académicos del Oscar, digamos, como que no, 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 no empecemos con cosas, ¿no? Sí. Este, otra curiosidad, fíjate, en el rubro de película extranjera o en lengua extranjera, una de las cinco nominadas, ¿de dónde creen ustedes que es? De Mauritania. Digo, Mauritania es una nación como cualquiera otra, ¿no? Ajá. Pero claramente no tiene una tradición, este, cinematográfica, ¿no? Sí, sí. Entonces llama la atención que junto con Argentina, porque nominaron Relatos Salvajes. Ok. Junto con Polonia, junto con Estonia, quiero recordar, y algún otro país de estos, Mauritania, es la, es, digamos, hay una película de Mauritania aspirando a este, a este premio. ¿Y cómo creen que se llama la película? Timbuktu. Ya ven que en México siempre usamos el término. Entonces, ay, mano, hasta en Timbuktu saben dónde está la panadería fulana, ¿verdad? No me vengas con esas cosas, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, pues así se llama Timbuktu, y eso ya te obliga a decir, a ver, este, ahora, ahora que me empiecen a preguntar, pues, ¿dónde rayos está Timbuktu, verdad? Pues resulta que es una región o un, vamos a decirlo coloquialmente, un municipio de Mali, ¿no? Ok. Y además es un drama la película, digo, acá nosotros estamos echando chiste y echando risa, pero la película es un drama que tiene que ver con una invasión islámica a Timbuktu, ¿no? Bueno, pues esa película está nominada, este, al Oscar a Film en Lengua Extranjera. Otra cosa que me llama la atención, casi siempre eran cinco las películas nominadas al Oscar, a Mejor Película. Luego fueron diez los últimos años, ahora no fueron ni cinco ni diez, fueron ocho, seis dramas y dos comedias. Pero hay tres favoritas, y las tres tienen en su título, de manera prominente, o como inicial, la letra B, la letra B labial, es Boyhood, Birdman y Gran Hotel Budapest. Entonces, lo más probable es que la, digo, cualquier cosa puede pasar, pero que gane una película con la letra B labial como inicial en el título, ¿no? Sí, sí, claro. Digo, son cositas que uno va anotando. Otra, en el rubro de Mejor Música Escrita para Cine, Alexandre Desplat, este, está nominado dos veces, en la misma categoría. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, entonces, fíjate, va a competir contra tres destacados colegas, pero también va a competir contra sí mismo. Contra él mismo, sí. Es decir, uno de sus antagónicos, al que le tiene que ganar, es el mismo, ¿no? Y digo, que está padre, ¿no? Sí, claro. Y pues ya llevas un poquito más de chance de ganar, ¿no? Curiosidades como estas, ¿no? Que uno va anotando. Ahí les va una muy clara, ¿eh? Hay una película nominada a Mejor del Año, que se llama Selma, de una directora, Ava Duvernay. Sí, bueno, fíjense, la película está nominada como una de las ocho candidatas a ser la Mejor del Año. La directora no está nominada, sus actores no están nominados, su fotógrafo no está nominado, su guionista no está nominado y su editor no está nominado. De hecho, además de ser, además de tener la nominación a Mejor Película, solamente tiene una nominación más, que es a Mejor Canción. O sea, sí te llama la atención que nominen a una película como la mejor, como aspirante a ser la Mejor del Año, y que los principales rubros creativos de toda película no están nominados. Conclusión que yo saco, ¿verdad? No me la hizo el Oscar. Al menos en cine, el todo no necesariamente es la suma de las partes. Sí, claro. Que llama la atención. Qué buena conclusión, ¿verdad? Hombre, teacher, son de esas que quedaran para la posteridad. Nos faltó el olé, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, decía que llama la atención porque entonces te preguntas de qué manera evalúan estas películas. Sí, bueno, te digo, claramente, como un todo, dicen, uy, qué bien está esto. Pero ya, viendo las partes, como diciendo, no, está mejor esto, otro, está mejor esto, otro, está mejor esto, otro. Pero sí, no deja de ser una gran curiosidad, ¿eh? Que eso es algo que suele suceder, ¿no? Sí, pero... Ve uno por partes y dices, meh, pero a que nadie lo había mencionado. No, no, de esa manera y con esa elegancia, teacher. No, te digo, traigo primicias cada martes. ¿No? Sí, 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 o sea, es una... ¿Cómo es la frase? Porque la pienso aplicar en algunos contextos, nada que ver con el cine. Que al menos en cine, ya se me olvidó. No, no, al menos en cine, no necesariamente el todo es igual a la suma de las partes. Ah, muy bonito, muy bonito, sí, sí. Sí, lo vamos a aplicar. Sí, ya cuando ves el contexto dices, ah, cómo no, cómo no. Pero a lo mejor en detalle, no necesariamente. Muy bien, es buena esa frase. ¿Qué otra cosa podemos mencionar de las nominaciones? Este, algo que nadie ha notado, o pocos han notado. Si tú le preguntas a la gente, oye, Bradley Cooper está nominado al Oscar, dicen, claro, está nominado como actor estelar por una película que se llama American Sniper. De hecho, está nominado dos veces. Una como actor por American Sniper y otra como productor, más precisamente como coproductor de la misma película. Igual no gana la de actor, puede ganar la de coproductor. Igual no gana la de coproductor, puede ganar, pero digo, todo el mundo nos vamos a, ¿quién está en actor? ¿Quién está en actriz? Y resulta que también a veces directores o actores están nominados en el rubro de producción. Es decir, también metieron su dinero y también ejercieron una función en la producción de la película, de forma tal que al ser nominada la película como mejor del año, ellos en automático quedan nominados. Porque ellos son los nominados cuando una película aspira a la mejor del año. ¿Quiénes pasan? Los productores. Ok, oye, dice aquí un mensaje de texto. La Academia no quiere a David Fincher ni a Christopher Nolan, nada más no los nominan, dice un mensaje por acá. Bueno, puede ser, esta vez no están nominados, claramente. Otra curiosidad, está nominado como mejor director, el director de una película llamada Foxcatcher, que es Bennett Miller. ¿Saben qué otra cosa dirigió Bennett Miller? Una película maravillosa que es la de Brad Pitt, sobre que él es gerente de un equipo de béisbol, ¿no? Moneyball se llama, ¿no? Bueno, Bennett Miller es uno de los cinco directores nominados por una película, por su película Foxcatcher. Foxcatcher no está nominada como mejor del año. Esto ya es más común, no suele ser tan raro. Lo más raro es lo que pasó con Selma. Con Selma, sí. Ok, perfecto. Otro mensaje que nos envía aquí, el profe sí puede hablar de fútbol, no estaba incluido en la petición, con mucho más razón, si es para hablar del poderoso Toluca, nos dicen por acá. Ya como la gente que sigue este programa es claramente inteligente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sé qué castigo debe aplicarle a Isra por haberse retractado del beso que ya le había enviado la pequeña Valentina, el que da y quita, dice otro mensaje por aquí, no sé qué resolvió eso. Sí, sí, sí. No sé a qué hora sucedió eso, pero bueno, gracias también por estar en comunicación con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. En psicología, en la gestal, la suma de las partes es mayor a las partes individuales. Ah, mirá, nos comparten aquí otra. ¿Ves? Te digo que es muy inteligente la gente. Sí, 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 sí. Es una cosa impresionante. Alfred, ¿qué hay en cartelera? Una de las películas nominadas que se llama La teoría del todo, título original ese mismo, no más que en inglés, que tiene que ver con la relación de 30 años de Stephen Hawking, el físico y científico autor de Breve Historia del Tiempo, que además sabemos que sufre de esclerosis lateral amiótica o una cosa así, más conocida o más coloquialmente conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, y su esposa, Jane Hawking, que es tan admirable como él. Stephen Hawking no, no estaba enfermo de nacimiento. Stephen Hawking era un estudiante de universidad, ya aspirante, brillantísimo, ya aspirante al doctorado, cuando empiezan los síntomas de la enfermedad, que era cuando salía o empezaba a salir con Jane, una muchacha a la que conoció. El propio padre de Stephen Hawking le dice a la muchacha, ¿sabes qué? Aléjate. Lo que se viene ni te lo puedes imaginar. Lo que nos han dicho los doctores que se le viene a Stephen es una pesadilla. Es momento de que te distancias, de que te vayas, y la muchacha le dice, yo quiero a Stephen y yo aquí, y yo aquí me quiero. Y es impresionante los cuidados, el cariño, la ternura, y bueno, la lucha diaria para ayudar, para servir, para proteger a su marido enfermo. Y bueno, terminaron separándose más por Stephen Hawking que por ella misma. Sí, sí, sí. Y esta relación duró 30 años. A Stephen Hawking lo hace Eddie Redmayne, una actuación maravillosa, que está nominado al Oscar. Y a Jane Hawking la hace Felicity Jones, que además de estar muy, muy bonita, es también una espléndida actriz. Entonces, aquí estamos viendo imágenes, vean a Eddie Redmayne, ¿no? Haciendo a Stephen Hawking. Es increíble cómo lo encarnó, digamos. Sí, sí, es increíble. Hizo un excelente trabajo. Y yo creo que esa es la película que en este momento se tiene que ver, ¿no? Más allá de casi cualquier otra cosa. La vida lo es todo. Bueno, pues entre otras cosas, la cinta que nos comentas, Alfredo, ¿ya la viste tú, Vero? Ya, ya la vi, la vi la semana pasada. En cuanto salió, pude ir a verla y me encantó. La verdad es que la actuación de Chico me parece espectacular. ¿Verdad que sí? Es increíble. Me parece que es mi favorito hasta ahora para el Oscar. Y la película, lejos de mostrar la vida de él, tal cual, es la vida en pareja y el amor que ambos se demuestran a lo largo de toda la historia. Por eso, por lo que acabas de decir, ambos son en algún momento, a veces un poquito más él, a veces un poquito más ella, los protagonistas de la película. No es más él que ella. Yo creo que es un poquito más ella que él y además en momentos más importantes. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? La teoría del todo. La teoría del todo. Perfecto. Y esa la pueden encontrar en cartelera sin problema, la pueden ver próximamente. En este momento está en cartelera. Un ratito, pues. Yo ya la vi una vez, yo espero verla por segunda vez, porque realmente vale la pena, ¿no? Y sí es una historia realmente de valentía, de fortaleza, de espíritu, de coraje y tan admirable ella como él, ¿eh? Él es admirable, bueno, por su propia situación, la forma de seguir adelante postrado y todo, al menos en cuanto a movilidad, ¿no? Pero ella, de veras, es que a los dos meses, lo que esperas de un ser humano, hombre, común y corriente, es que se vaya, ¿verdad? Y ella se amachó en favor de su... se pegó a su marido y le dedicó la vida a su marido, ¿no? Son pocas de repente esas historias, ¿no? Las de ante la adversidad, ahí te quedas, y digo, también es una decisión muy complicada. Pero además tuvo la oportunidad de irse. Sí, claro. No estaba ni casada ni nada, el propio padre de Stephen Hawking le pidió que se fuera, le dijo, no tienes ni idea de lo que se te viene. Porque además era una chiquilla de, lo que tú me digas, 20 años, ¿no? Y ella dijo, yo quiero a Stephen, yo me voy a quedar, mientras él quiera que yo esté con él. Claro. Se casaron, tuvieron tres hijos, ahora tienen tres nietos, una cosa así. Están separados, más por él que por ella, pero bueno, se separaron décadas después, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, qué cosa, qué historia esta. Increíble. Oye, ¿alguna otra, Alfred, en cartelera que nos comentes? Mira, si no han visto Relatos Salvajes de Argentina, pues ahora con más razón hay que verla, ¿no? Ok. Que está, es una de las cinco nominadas al Oscar, ¿no? Y la única hablada en español, digo, está la de Mauritania, que ni siquiera sé en qué idioma esté. Está la de Estonia, está la de Polonia, y hay otro país por ahí que no puedo recordar. Rusia. Ah, Rusia, Leviatán, que fue la que ganó el Golden Globe, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Mauritania, el Golden Globe no la nominó. Ok. Ahí se van, ahí se van, este, como diferenciando, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues ahí está lo que hay en carterera, fundamentalmente. Digo, para los que no tenían la referencia de la película argentina, un contexto rápido, Tichar. Seis historias, dirigidas todas por el mismo director, por Damian Cifrón, todas tienen que ver con eso, ¿no? Con la violencia, una violencia aparentemente cotidiana, que, bueno, digamos, es más micro que macro, es más de persona a persona que de grupos, ¿no? Y que, sin embargo, demuestra cómo los seres humanos somos, y qué tristeza, este, frecuentemente intolerantes, ¿no? Aparte lleva como al extremo cualquier situación. Al extremo, y además, este, se sale de control, ¿no? Sí, sí. Y cuando parece que podías replegarte unos pasitos, lejos de replegarte, vas al extremo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte me pareció una película muy divertida, diferente, dado el humor que maneja. Este de hecho está tratado en tono de comedia. Sí, pero me pareció muy buena. Sí, 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 sí. Y suelen ser, ¿no?, de los que marcan cierta diferencia, ¿no? Digo, no es la primera ocasión que... ¿Los argentinos? Ajá, que se encuentran en esta posición. No, no, este, el cine argentino, en Latinoamérica, el cine argentino, el cine brasileño, tienen un lugar incuestionable, ¿no? Incuestionable. Oye, Darín, ¿tiene algún tipo de nominación? No. No, este... Pero sí, sí es ya una figura mundial, ¿eh? Sí, sí. Lo conocen hasta en Timbuktu, ¿no? Sí, cómo no, cómo no, es todo un personaje. Oye, Tichar, antes de despedir, explícame, ¿qué fue para ti ver que el Toluca anotaba un gol con tal simpleza, sencillez y tranquilidad? No, bueno, yo, este, ahora sí que todos los goles del Toluca los grito, aunque sean así de... por un error tan flagrante como el del portero de Jaguares. De Jaguares. Lo que sí fue chistoso es que me quejé todo el tiempo de cómo estaba jugando Carlitos Esquivel y, primero, él es el que mete el primer gol, aunque prácticamente el gol es del arquero contra él. Y luego hace una gran jugada por la derecha para el segundo gol, ¿no? Y al otro día leo en todos los periódicos que la gran figura del partido fue Carlitos Esquivel y eso me lleva a esta conclusión. Cómo una acción, una buena acción que culmina en gol, en este caso el del segundo gol del Toluca, prácticamente obnubila o impide que la gente vea lo demás. Creo que se equivocó nueve de cada diez veces que agarró la pelota y, sin embargo, fue la gran figura en opinión de todos los periódicos y sitios que yo he leído. Problema. Bueno, yo feliz por él, me cae bien el chaval, pero, este, pues va a seguir siendo titular y si no mejora, va a seguir jugando con diez. Pero, lo vengo diciendo hace dos años que está, no alcanza el nivel que alguna vez tuvo, ¿no? Se lo llevaron a Tigres y nos lo descompusieron allá. Ya lo echaron a perder. Oye, pero para los que no vieron el gol, es un cobro de tiro libre. Sí. Viene el... Que viene al área y no trae nada, pero el portero se pasa y la pelota se tapa. La última vez que vi algo así fue Carlitos. Que cuando portero, sí, sí, que le pegaban y salía como que iba, ay, 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 lo tapaba y así. Un gol muy, muy Carlitos. Oye, ni para echarle la culpa a algún jugador del Toluca de que, es que me cargó, me estorbó. Porque no hay ni jugadores del Toluca enfrente, ¿no? No, no hay manera, pues. Ahí sí ya es, sí soy una bestia, en este momento firmo mi renuncia y te vas. Ahora, fíjate. Digo, mientras ganas, este, el resultado te da la razón. Pero, Lucas Lobos en la banca. Entró faltando seis minutos, siete minutos. Ya creo que tocó tres pelotas, que por cierto las tocó muy bien. Hizo grandes jugadas. Pues mucho más jugador que Carlitos y que cualquier otro. Y Pepe Cardoso no le acaba de encontrar, no le acaba de tener paciencia, vamos a decir. Y yo fuera, bueno, que no, por supuesto no soy ni tengo por qué. Pero si yo tuviera algo que ver, técnico ahí del diablo. Lucas Lobos sería titular indiscutible 90 minutos por partido. Porque hasta cuando, estos jugadores hasta cuando juegan mal, juegan mejor que los otros, man. Sí, sí, sí. Hasta con una pierna marcan diferencia. Está fracturada la pierna derecha, sí, pero le queda a la izquierda. Sí. Y ahí la llevan, ¿no? Sí, la verdad es que sí es otra historia. Ya quisieran algunos equipos, teacher, que sus jugadores fueran así de malitos e hicieran dos jugadas y ganara su equipo. Exacto, exacto. Eso ya es... Digo, tocó tres pelotas Lucas Lobos y las tres que tocó, la gente hizo ¡guau! ¿No? O sea, este es otro, este es diferente, ¿verdad? Ajá. Con tres pelotas que alcanzó a tocar. Con tres fue suficiente. Sí, pero también hay que tenerle paciencia. También ahí lo marcan con, digo, despiadadamente, ¿no? Sí. A Lucas, ¿no? Sí, eso es. Porque ya saben lo que traen los botines. Sí, lo que puede hacer. Así es. Teacher, un gusto como cada martes. El gusto es para mí. Espero que Carlitos Esquivel no haya escuchado este programa. Vamos a mandar copia. No, a mí me cae de lo mejor. Es un gran chamaco. Todo era broma. Todo era broma. Hubo un gran partido. Augusto, Alfredo, gracias por estas curiosidades de las nominaciones o de la nominación. Que nadie ha comentado. Que nadie ha comentado. Al Oscar, estas curiosidades y, bueno, pues también esto de la cartelera y todo lo demás. Gracias, Teacher. No, gracias a ustedes y si Dios nos presta vida, el próximo martes acá nos vemos. Saludos a Osiris y a sus sabias palabras. Y si bajamos abajo, buen día, dice J. Hacker. En Twitter, twitter.com, diagonal, estamos al aire. Gracias, saludos. Verito no estuvo ayer porque fue a retocarse las cejas y le tomó mucho tiempo. Comenta, bibliotecario. No. Marilupe dice, hacía como cinco años que no los veía en vivo. Por ustedes no pasan los años. Se les quedan. No, Marilupe, nada más a Israel. También dicen, ¿en qué generación fuiste de la técnica 2? Saludos Israel de parte de Juvenal. En la ochenta y dos, ochenta y cinco. Ochenta y dos, ochenta y cinco. Israel iba a la primaria. No, ochenta y cinco, ochenta y ocho. Por eso. Ese Valero iba a la primaria de la Santísima Inquisición, seguramente, que le daban reglazos. Manuel, mándale un beso. Mándale un saludo y un beso a Luis. Y dile que ya le bajé de peso, porque está muy gordo. ¿Y será Luis o será Luis? No sé, pero si quieres hacer una dieta, lo primero que tienes que hacer es bajarle a las grasas. Lo segundo, bajarle a los embutidos. Y lo tercero, hacer ejercicio. Pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio Puapel 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y en estamos al aire.com. Ahorita que regresemos, les vamos a platicar a todos ustedes cosas muy importantes que tienen que ver con protestas que se dan en Brasil y algo que se está revisando, porque las mujeres que decidan con estos diminutos y generosos bikinis en cuanto a lo que uno puede ver, si deciden quitarse la parte de arriba, están incurriendo en una falta. Es todo un tema en Brasil y ahorita se los vamos a platicar. Y también el niño que recibe una multa por decir que va a un cumpleaños y no llega al mismo. Así que vamos y regresamos. Es al aire a través de Radio Puapel y en estamos al aire.com. Radio Puapel En Puebla, la salud es un derecho de todos. Cada cuatro días inauguramos un centro de salud moderno y equipado. Y cada mes inauguramos un hospital nuevo o completamente rehabilitado. En cuatro años invertimos más en infraestructura y equipo que en los 25 años anteriores. Solo así se transforma la vida de la gente, invirtiendo en lo más importante, su salud. Rafael Moreno Valle, acciones que transforman. dieonna de la comunidad. También Mat artwork, connecting a国 de salud de salud. El Waltz El Waltz ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué discriminas? No, de ninguna manera, nomás te doy lata. Ya sabes que aquí no hay eso. Si con eso nada más tienes ya, para estar molestando a la afición. Nada más, eso es suficiente, no necesitamos más. Oye, vamos a la Agenda Cultural con Insuito Bar, esta como todas las tardes aquí en Al Aire. Amigos de Al Aire, buen día, esta es la Agenda Cultural. Paco Ignacio Taibo II estará en Puebla. Impartirá una conferencia magistral este miércoles 21 de enero a las 11 horas en el Auditorio José María Morelos de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego te invita al seminario El Movimiento Estudiantil en la Historia Reciente de Argentina, 1966-2013. Lunes 26 y martes 27 de enero en el Auditorio A del Edificio de la Duana Vieja 2 Oriente 409. Inscripciones gratuitas, cupo limitado. Casa de las Bóvedas te invita a su proyección de cine este miércoles 21 de enero, El Gordo y el Flaco, 16 horas, Palafox y Mendoza 406, entrada libre. Talleres Artísticos de Primavera Extracurriculares 2015. Están abiertas las inscripciones para violín, guitarra, batería, muchos otros instrumentos, canto y teatro. Informes e inscripciones en Palafox y Mendoza 406 o en el teléfono 229-5500, extensión 5752. No dejes pasar los miércoles literarios en Biblioteca Central de nuestra Universidad. Este 21 de enero, Jaime Sabines, Poesía, El Peatón, 18 horas, entrada libre. Recuerda que cada miércoles el Museo Universitario Casa de los Muñecos tiene entrada gratuita, 2 Norte 2 en el Centro Histórico. Están abiertas las inscripciones para que formes parte de los Talleres Artísticos Primavera 2015 en Espacio 14. Grabado, dibujo, pintura, saxofón, actuación, batería y muchísimos otros talleres. Los informes y las inscripciones en la 2 Norte 1404 o en el teléfono 246-8560, extensión 110, del 26 de enero al 13 de febrero. Los miércoles culturales de la Ibero te invitan a un jam de danza y música, 21 de enero, 16.45 horas, Boulevard del Niño Poblano, 2901, entrada libre. El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla te invita a su club de cine, Cinefilia. En el mes de enero podrás disfrutar de grandes realizadores, Steven Spielberg. Este 21 de enero, ITI, el extraterrestre, 18 horas, 3 Norte 3, en el Centro, entrada libre. Homenaje a Julio Scherer García. Participan Lilia Vélez, Martín Hernández, Fernando Maldonado y Víctor Bacre. Lo modera el maestro Humberto Sotelo. Jueves 22 de enero a las 17 horas, en el Paraninfo del Edificio Carolino. Diplomado Perspectivas de la Literatura Norteamericana. Inician 3 de febrero a las 17.30 horas, en la Sala Lúdica de la Librería Universitaria del Complejo Cultural. Informes en el teléfono 225-2348. Paco Ignacio Taibo II estará este miércoles 21 de enero a las 11 horas, en el Auditorio José María Morelos de la Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria. Amigos de Al Aire, esta fue la Agenda Cultural, yo soy Izuitobar, y mañana nos escuchamos con más información y más eventos artísticos. Lo que pasa en el mundo, pasa en Al Aire. El mundo, Al Aire. Internacional, en Al Aire. Bueno, pues si ustedes quedan de ir a algún evento y luego resulta que no pudieron llegar, cosa que sucede mucho aquí, en la mesa, algunos compañeros, ¿Cómo qué? Entran aquí, con nosotros, sí, eso, sí, sí, yo llego, yo llego, y no llegan, y después te dicen cosas como, no, es que ya estaba muy complicado, a esa hora me dio sueño, ya era muy tarde y no pude llegar. Bueno, pues eso aquí no tiene problema, estamos acostumbrados, estamos habituados. Que no debería ser, pero sí. El pequeño Alex Nash, de 5 años, fue invitado a un cumpleaños justo antes de Navidad, y los papás dijeron, sí, pues vamos a la fiesta, pues está bien, aceptamos. Además, la fiesta se iba a realizar en una pista de esquí seco, allá en el Reino Unido. Sin embargo, no recordaron que el niño ya tenía un compromiso. ¿Cómo crees? De estos que no pueden echar para atrás los niños, que sus abuelos lo habían invitado a pasar tiempo con ellos, y cómo le dicen que no al abuelo, es muy complicado. Y optaron finalmente por cumplir con el compromiso familiar, y ya no irá a la otra fiesta. Como no tenían, según ellos, el contacto de la madre del festejado, no le avisaron del cambio de planes. Sorprendidos, a los pocos días, encontraron en la mochila del niño un sobre café. ¿Por qué? Dentro de él venía una factura por 25 dólares, enviada por la madre del cumpleañero. Según Lawrence, tuvo que pagar de su propio bolsillo el costo causado por la inasistencia de Alex a la fiesta, e insistió en que los padres del menor sí sabían cómo contactarla, solo que no lo hicieron. Llegó la factura. Era una factura con todos los detalles oficiales, incluso sus datos bancarios. La cuenta de Nash, padre de Alex. La boleta estaba rotulada como cargo por inasistencia. Entiendo que esté enojada por haber perdido dinero. El tema no es el dinero, sino la manera como está tratando de conseguirlo. No me está tratando como un ser humano, me está tratando como un niño que tiene que hacer lo que ella dice. Lamenta el chamaco. El padre del menor dijo que no pagara la factura y podría ser llevado a la corte. Todos los detalles estaban en la invitación. Tenían todos los datos necesarios para contactarme, aseguró por su parte Lawrence. El centro de esquí seco donde se realizó el cumpleaños, quiso aclarar que no tiene nada que ver en la pelea. Nos gustaría que todos nuestros clientes pudieran, supieran que la factura no tiene nada que ver con el centro. Donde estamos nosotros. Este es un problema entre los padres. El hecho de que el centro haya sido nombrado en la boleta es fraudulento, continúa el comunicado. ¿Pero qué dice la ley al respecto? ¿Es tan fácil cobrar una boleta con cargo por inasistencia unilateralmente? Es casi imposible que la señora Lawrence recupere el dinero, según asegura el corresponsal de Asuntos Legales de BBC. Cualquier reclamo debe ser sobre la base de que se haya creado un contrato que incluyó una cláusula por inasistencia. Si no existe, no habrá manera. Sin embargo, Coleman explica que para que exista un contrato es necesario que haya una intención de crear relaciones legales y la invitación a la fiesta de un niño no crea relaciones jurídicas, ya sea con el niño invitado o con los padres en cuestión. En otras palabras, es inconcebible que un niño de cinco años sea visto por un tribunal como capaz de crear relaciones jurídicas y celebrar un contrato. Es todo un tema y son de esas cosas curiosas que suceden en el mundo. Este chamaco que le están cobrando 25 dólares por la inasistencia al festejo al cual le estaba invitado. No, pues la mamá estaba muy piquis. Sí, la mamá estaba muy, este, con pincitas, digamos. Estresada. Estresada seguramente. ¿Te ha pasado, Isra, alguna vez que tú estableces un compromiso y no lo cumples? Cuéntanos. No, no, no me ha pasado, amigo. No, todavía no. No, memoria selectiva. Ah, por supuesto. Conozco el tema. A ver, ¿cuándo faltó algún evento? No, no. Ya vas a empezar. Ya vas a empezar. Ni toquemos el tema. Donde no he avisado. No, en los últimos... ¿Qué en los últimos qué? ¿Dos minutos no? Dos minutos, meses tal vez. No. Pero sí lo has hecho. Años. Sí lo has hecho. ¿Meses sí? Sí, pues estuve en todos los del Complejo Cultural en diciembre. Por ejemplo, todo lo que aquí, en programa, le dijiste a El Cita. Ah, esa. Sí, sí voy. Le dijiste a El Cita, sí, sí, allá nos vemos el viernes, yo ahí estoy. No, avisaste, no llegaste, generaste una serie de gastos, porque se había establecido todo lo necesario para que llegaras con comodidad, te sentaras en un lugar privilegiado, y no llegaste, y no tuviste ni la intención, ni la caballerosidad, la elegancia. La caballerosidad sí la tuve y le hablé a El Cita, el Cita, ¿sabes qué? No voy a llegar. No es cierto. 24 horas de anticipación. Sí, 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 sí. Es el dedito, eso. Sigue hablando y te voy a hablar. Sí, sí, sí. Bueno, cosas que suceden en el planeta, pero eso no es todo. Como les decía hace un momento, hay algo que distingue a las playas en Brasil, las playas en Río de Janeiro, son populares por las imágenes de mujeres de generosas curvas con diminutos bikinis, y si alguna decide quitarse la parte de arriba, estará cometiendo un delito. La actriz brasileña Cristina Flores se enteró a finales de 2013 cuando se hacía una sesión de fotos en la playa y que ella no portaba la parte de arriba del traje de baño. Entonces llegó un policía que le informó que si no se cubría el torso, tendría que detenerla. El agente tenía la ley en la mano, una norma que data de 1940, que considera el TOPLES como acto obsceno y lo castiga con entre tres meses y un año de prisión o una multa. Pese a que los castigos más duros no suelen implementarse, que las mujeres tomen el sol con el torso desnudo, no se tolera en la mayoría de las playas brasileñas, tampoco en general en el resto de América Latina, donde más allá de las pocas playas asignadas específicamente como nudistas o donde se tolera, tras años de fuerte presencia de turistas europeas, el TOPLES suele depender de ordenanzas municipales y ser tratado como un contrato o como establecerlo como algo que va absolutamente contrario a la moral y a las buenas costumbres del lugar. ¿Ustedes se ofenderían, les parecería algo que falta a la moral y a las buenas costumbres, que una dama se encuentra en una playa y ante el calor que se siente en el lugar decida quitarse la parte de arriba? No, no me ofendería para nada. No me ofendería para nada. No, a ver. Oye. Para nada. No, a ver, a ver. Verónica, ese no fue mi tono. Está bien Israel, no lo vuelvo a hacer. Perdóname. Fue un tono muy decente, en el cual yo establecí que no me ofendería. No, esa parte no. No, nunca hice. No, no, nadie dijo eso tampoco. Lo pensaste, pero no lo dije. No, tampoco lo pensé. ¿Tampoco lo pensaste? No, no, no. ¿A ti qué te parece, Verón? No, a mí me parece que si quieren hacer lo que quieran hacer es su problema. Ok. Su perre y ellos lo bañan, ¿no? Pues sí, de alguna manera. Cuando se divulgó lo que le sucedió a Flores, surgió una convocatoria para que las mujeres se quedaran solo con la parte de abajo del bikini en protesta por la ley y para quitar prejuicios contra el cuerpo femenino. Quienes se oponen a ella la consideran anacrónica e hipócrita y recuerdan que la desnudez sí que se permite durante el famoso desfile del zambódromo en el carnaval. Sí, ahí sí va uno recibiendo cachetadas y todo. No pasa nada. Esas cosas son hasta bien vistas. Sí, aplaudidas. En ese momento. Ahora, hay un lugar y un tiempo para todo, dice la abuela. Sin embargo, lo que estaba llamado a ser una protesta masiva por la normalización de esa práctica que se considera tabú en las arenas brasileñas, que se celebró en diciembre de 2013, acabó siendo un grupo pequeño de mujeres, no más de una docena, en toples, rodeadas de un mar de fotógrafos y curiosos, también cámara en mano. Sí, porque ahí ya aprovechan, ya no es nada más que la gente de medios tome las postales. Este año los organizadores vuelven a la carga y han establecido una nueva protesta para este martes, en el que además encumbrarán a dos mujeres que han sido elegidas como las musas de la iniciativa. Pero según explica la corresponsal de BBC, allá en Río de Janeiro, el formato de concurso de belleza para defender la normalización de toples no está exento de críticas. Para muchos, es una distorsión de la idea de que la práctica debe ser vista con naturalidad y no asociada a la belleza o sensualidad. Lo cierto es que desde la primera convocatoria nada ha cambiado en las playas cariocas. Esto pese a que en el exterior ha aumentado las iniciativas para la normalización del cuerpo femenino con acciones como Free the Nipple, que depende y que defiende el derecho a las mujeres a mostrar su pecho en las redes sociales. ¡Free the Nipple! ¡Aplauso! ¡Ay, madre! No, hombre, todos aquellos que luchen por sus ideales me parece que merecen un aplauso. ¡Free the Nipple es uno de ellos! Bueno, pues así la historia, eso es lo que está sucediendo en Brasil y ha sido, o es, es todo un tema, porque si alguien se especializa en el cuidado del cuerpo, en mantenerse en buena forma, en una condición física y envidiable, suelen ser brasileñas y brasileños, o sea, si es gente que tiene ese hábito, pues. Ah, no, bueno, si te pones en ese plan hay unas costarricenses que también, pero digamos que los brasileños se instiguen por eso. Sí, una cultura. Exactamente. O sea, no te encuentras al cóndor en las playas de Brasil, ¿no? O sea, normalmente son... O sí, pero es raro. O sí. Y son mexicanos. Con su playera. Ajá, y son turistas. Sí, sí. Entonces, así las cosas allá en Brasil, esto ha llamado la atención. Allí en las playas de Copacabana. Sí, 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 con tu calcetín de Ricardo Rocha no es bonito. Yo estoy haciendo ejercicio, estoy nadando porque estoy hecha una bolita, bonita, pero bolita, dice Coca. Muy bien, qué bueno que se esfuercen por eso. Eso sí, 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 sí. Hacen, porque además es un asunto de salud. Sí. Díganle a los que están en los controles que se callen o que cierren la puerta. Ah, ya, ya. No, no era aquí adentro, pero ahorita organizamos eso. Si es Carmen Salinas o Laura Bozzo, sí me ofendería a verlas en toples. Bueno, me parece que ninguna de ellas haría algo así. Han hecho cosas peores, pero... ¿Cuántas facturas tiene pendientes, Isra, por pagar a todos los que ha dejado plantados? Dice otro mensaje por aquí. Saludos, muchachos. Qué bueno escucharlos, sobre todo, Berito, dice Yacazul. Muchas gracias, saludos. Saludos, Yacazul. Y también nos envían aquí un video, no sé de qué es, pero bueno, muchas gracias. Ahorita lo checamos. Lo más destacado en la información deportiva con el más destacado de los expertos en deporte. Que no lo tenemos, pero es el más destacado. Sí, porque al menos con más trayectoria. Al menos el más chismoso. Pero destaca. Bueno, hay personajes que son muy importantes en el mundo del deporte. El que, por ejemplo, gana la mayor cantidad de dinero. Ese es uno, puede ser el que sea más famoso, el que... Más guapo. El que sea más guapo, por ejemplo. Más feo. Hoy había alguien muy preocupado porque... ¿Sabes quién le bajó la novia a Cristiano Ronaldo? Ah, sí, sí. O sea, fue tema eso, ¿no? Un chisme de lavadero. Sí, sí, sí. Muy guapa la novia de Cristiano Ronaldo, eso es un hecho. Pero, ¿y quién es? Le dicen La Roca. Le dicen La Roca. ¿Y es? Es actor y luchador. Y luchador. Entonces, la reflexión del sujeto, no voy a decir que fue Daniel Aguilar, fue de... Pues ni para ir a darle unas trompadas. ¿Cómo? ¿Cómo te enfrentas a semejante bestia? Ya, nomás dices, pues ni hablar, ganó el mejor. Sí, sí, sí. Ya, nada más re, dices, ya. Te reconoces. Fue leal la disputa. Pues más, ni Cristiano Ronaldo se le opuso. No, pues no. No había manera. Además, digo, me parece ya un exceso. O sea, ¿qué vas a ir a decir? Oye, pues no, si la dama ya no quiere, ya se fue, ya. ¿Qué vas a hacer? La de jamón, ¿de qué? Además, Cristiano Ronaldo iba a hablar así, frente de La Roca. No. No, no, no. Pero bueno, al final no hay... Me parece que no habría necesidad. Sí, para qué, para qué. ¿Acercarse a decirle absolutamente nada? Si ya te dieron una patada con una bota en el trasero, pues te vas y ya. La Roca, este elegante morenazo, que a muchas mujeres les parece muy... ¿Sí? No, pues sí está bien hecho. Es que sí hay mujeres que dicen... Claro que sí. Y no me da la impresión. No, no, no. Está celoso. No, es que hay otros personajes que me parece tienen otro estilo, pues, y otras características. Sí, digamos que es un estilo distinto. Es un estilo distinto que te puedes encontrar cuidando la cadena de cualquier bar. Un estilo distinto también acá. No, sí, sí, exacto. Pero no, no estamos hablando de esa... No estamos hablando de tal diferencia. Ah, ok. ¿Ya ves cómo es discriminar? Primero me discriminas tú, luego... No, de ninguna manera. No, pero yo no fui, yo no dije nada. Tú solito, tú solito dijiste. Tú solito. Tú solito dijiste. Tú solito te forzmas. Bueno, el caso es que sí está, tiene los... Sí, sí, te parece que... Y la novia está muy bonita también. Sí, cómo no. Cómo no, sí tiene... Oye, pero la novia, o la ex novia ahora de Cristiano Ronaldo, lo acompañó todavía a la entrega del balón de oro. Ah, es que así son de interesadotas. O sea... Y ya después que hay, ya siempre no. Pues es que hay cosas, suceden situaciones que nosotros desconocemos. José José lo ha dicho de manera muy puntual, el amor acaba. Y se le acabó al día siguiente de la entrega del balón de oro. Pues uno no sabe, hay cosas que uno no controla. Quería foro, quería... Plata. Exactamente. Y el día siguiente bate al Ronaldo. Sí, 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 ya se acabó el momento en que iba a salir en las fotos. Está súper indignado porque cree que ella fue la que lo mandó a volar. Pero ¿cómo sabes que no fue al revés? No, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Que fue ella la que tomó la decisión. Alguien se está proyectando. Y decidió dejarla ahí para irse. ¿De qué? Alguien se está proyectando. No. 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 Pero además esa no era la nota y ese no era el tema. Hemos caído ahí porque los seres humanos así somos. Sí, empezamos a la sección de Pati Chapoy. Sí, los seres humanos nos gusta más el chisme y es inevitable. O sea, cuestión de decir, oye, apenas vi a Roberta. No. Sí, ¿y con quién crees que iba? ¿Con quién? Con el Julio. No. Y fue una cosa porque además era inesperado. Lo que menos pensaba uno era que fueran, ¿con quién creen? ¿Con quién? Con los hijos de ella. No. ¿Suyos de ella? Sí, suyos. Suyos de ella, de su propiedad. Llevaba dos escuincles. Y uno no se lo esperaba porque además te acuerdas de lo que decía el Julio. Ahí no, yo ahí no. Y luego. Pero ya termina. Sí. ¿Ca es más rápido un hablador que un cojo? Sí, se supone que por eso cayó. Pero al final cuando te pones, sí, ya, ahí ya se nos fue. Ya, eso resultó muy interesante. Íbamos a apagar la luz. No importa, hombre, al rato. Total, el cajero es 24 horas. Tú síguele con el chisme. Ok. Pero bueno, entonces, ¿cuál era la nota? Ah, la nota. La nota que era muy importante. Que también tiene que ver con deportista morenazo. Un deportista morenazo, sí. De los más ganadores en el mundo del golf. De los de mayor ingreso. Medio ojo libre. Medio ojo libre. Ojo libre, sí. Sí. Ojo. Alegre. Alegre, ahí está alegre. Ojo, ojo. Es de que, ¿cómo se dice? Ojo, 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 ojo. Sí, sí, ojo alegre, digamos que de entrepierna sociable. Bueno, al final él se ha desarrollado y desenvuelto de esa manera en el mundo del golf y no por nada le dicen Tiger. Bueno, pues ahora tiene otro motivo para sentir desagrado por las cámaras de la prensa. Una de estas le habría costado la pérdida de un diente. El golfista realizó una visita sorpresiva a Italia para atestiguar la forma en que su novia ganaba la carrera número 63 de la Copa Mundial para imponer un récord. Y la foto que acaparó la atención fue la de Tiger Woods sin uno de sus dientes frontales. El agente del golfista dijo que un golpe con una cámara fue la causa de la caída de la pieza dental. Y si nos acompañan y nos ven en estamosalaira.com podrán ver la jocosa imagen donde aparece la ventana de Tiger. La chicotropia. Sí, 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 qué cosa. Además, pues no entiendo, si ya va sin un diente, ¿por qué no cierra la trompa? No puede, no, es que creo que está igual. Aparte traía ahí un pañuelo. Ajá, sí, sí, traía con que cubrirse. Cuando se arremolinan los fotógrafos mientras se realizaba la premiación de la prueba de la Copa Mundial en Italia, un integrante de la prensa que llevaba una videocámara montada en el hombro se abrió paso hacia el podio, dio la vuelta y golpeó a Tiger Woods en la boca, relató el representante. El diente de Woods se cayó debido al incidente. Los organizadores de la carrera dijeron que nadie les reportó lo ocurrido, sin embargo, añadieron que Woods solicitó medidas adicionales de seguridad, así como una motonieve para salir de la zona cercana a la meta. Y que el ratón le llevara sus 20 pesos. Que el ratón le llevara sus 20 pesos y dijo, ahora sí, mi amor, yo no me voy a andar con medias tintes. Como los tiburones. Así es. Ya, ya, conmigo ya sabes cómo va a estar la historia. Yo estaba entre quienes lo acompañaron a su salida de la carpa hacia la motonieve y no hubo un incidente, dijo a la prensa asociada Nicole Colley, secretario general del comité, organizador de la carrera. Cuando él llegó, pidió más seguridad y reunimos a algunos policías para que lo cuidaran a él y a Lindsay. Woods había usado una bufanda con una estampa de calavera para cubrir la parte inferior de su rostro, usó también gafas oscuras y un gorro de estambre. La foto que lo muestra sin dientes se tomó en un momento en el que se bajó la bufanda, cosa que era muy importante describirlo en la nota. Así que ahí está la imagen, ahí está Tiger Woods sin un diente. Y les conté que alguna vez un amigo llegó sin un diente. Bueno, no llegó sin un diente. Yo llegué a una playa del Caribe mexicano a encontrar a un amigo. Y entonces se subió al coche, fue, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Se subió. Oye, y que me cuentas. Y de repente algo dije y se empezó a reír así. Fue, ¿qué te pasa? Nada. ¿Cómo nada? Le faltaba un diente. ¡No! Sí, y entonces, ¿qué te pasó? ¿Recordaba dónde lo había pedido? No, ¿qué es más recordar? Se acordaba que estaba en un columpio, en un bar que tenía columpios. Y que estaba con una extranjera intercambiando opiniones. Y creo que ya no tiene muy claro qué fue lo que sucedió. Pero le quedó bien al Juancho, la verdad es que ya... Su dentista fue muy, es muy bueno. Le quedó padrísimo, no tuvo ningún problema. Ay, Manuel, ¿qué pasa? ¿Yo qué? Yo nomás llegué ese día. Yo solo llegué. Oye, ya rápido, antes de irnos al corte, que el Puebla pide, sugiere, que haya un homenaje para Cuauhtémoc Blanco, en lo que parece será el último año como profesional de este legendario jugador, participante en Copas Mundiales, anotador de gol, en prácticamente cada una de las que estuvo presente, y que bueno, pues ahora defiende los colores de la franja. El Puebla hace esta propuesta, y bueno, pues será el Puebla América el próximo fin de semana. Allá en el Estadio Azteca, donde los boletos los pusieron a 100 pesos nada más, como manera de homenaje, vamos a arrematar los boletos. Pues sí, pues tal vez baratito va la franja. Exactamente. Sin problema. Cuauhtémoc Blanco volverá este sábado al Estadio Azteca, seguramente por última ocasión, y por ello el Puebla espera un adiós organizado por el América. A menos de que ocurriera un hipotético enfrentamiento en Liguilla entre Águilas y Camoteros, que Puebla no ha llegado a esta fase en los últimos 10 torneos, el volante vivirá la última experiencia donde disfrutó sus mayores glorias, tanto con el cuadro de Coapa como con el Tri. La invitación es a todos los equipos que deseen organizar algo para la despedida de Cuauhtémoc, específicamente el caso de América, que fue un jugador muy simbólico y muy importante para ellos, explicó a medio tiempo el presidente del equipo de la Franja, Jesús López Chargoy. Si cualquier equipo nos hace una propuesta de algún acto especial para manifestar un poco el agradecimiento que tienen sobre Cuauhtémoc y despedirlo en cada uno de los estadios donde vayamos, nosotros como directiva le vamos a dar el 100% de las facilidades. El directivo esperaría una comunicación esta semana con John DeLuisa o José Romano, dirigentes de la América, club donde Blanco debutó el 5 de diciembre del 92. Fíjate, Vero, tenías como 14 años cuando debutó el Cuauhtémoc. Debutó contra León en el 92. El 12 del mismo mes jugó su primer partido en el Azteca, donde celebró el título azul crema en el clausura 2005. Y bueno, pues más allá de que haya o no estadios, la directiva poblana y el representante del jugador planean dos partidos tipo homenaje en este semestre. El último en activo para el volante que el sábado cumplió 42 años. Eso será, entonces, a ver qué responde la América, pero es la propuesta del presidente del Puebla. Por lo menos un pasillo, ¿no? Pues alguna cosa, hombre. Sí, algo que... Que lleven unas carnitas o algo, pues. Y que las pongan a enfriar. Unos pollos. Vamos a pausa, regresamos. Ya está Pipis Planel para hablar de psicología esta tarde aquí en Al Aire. Si queremos transformar al país, debemos comenzar educando. Hemos construido y modernizado 3,756 escuelas, 14 universidades a distancia y rehabilitamos integralmente 19 centros escolares. Y entregamos 58,000 computadoras a estudiantes y maestros con alto desempeño, lo que equivale a 39 equipos diariamente. Asimismo, otorgamos 2,189,000 becas. Gracias a ello, mejoramos 20 lugares en la prueba enlace. Rafael Moreno Valle, acciones que transforman. ¡Suscríbete! 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 Con Pipis Planel Estamos al aire Ya está Pipis Planel con nosotros y vamos a hablar de psicología. Pipis, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarte. Con gusto de platicar con ustedes. Oye, tenemos una inquietud, es algo que nos ha llamado... Pregúntame, compadre. Es algo que nos ha llamado la atención. Hoy me han preguntado todo el día, pregúntame. Sí, te han preguntado así cosas. Sí, hoy todo el día me han preguntado. Notamos, es que no sabemos si tú lo has notado, pero cuando menos Vero y yo tenemos muy claro que algo está pasando. Algo está sucediendo, hemos visto un cambio de conducta, hemos visto una modificación en horarios, en actitud, en muchas cosas. Y no estoy diciendo que eso sea malo, al contrario, me parece que es muy bueno. Pero digamos que todo esto se reduce a... Anda sospechoso, Isra. Anda de sospechosismo, en sospechosismo a toda la vida. Sí, lo percibo de alguna manera sospechoso. Me estoy aplicando en el trabajo, entonces tengo que hacer más. Acuérdense que vamos como por etapas. La vez pasada, ¿qué tratamos, chicos? Limpieza mental, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dijimos que tarántulas, cocodrilos, sopilotes, alimañas. Todo salía, ¿no? ¿No quedamos en eso? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué les alarma? No, no nos alarma. Simplemente nos percibimos algo, nos emociona, nos congratula, nos lleva a un grado superlativo de felicidad. Y queríamos compartirlo. Guau. ¿Tú notabas lo mismo? Pues, la verdad, ando en pleno cotorrello de sabiduría con el buen Isra Balero, pero... Lo que pasa es que, no sé, es para saberlo, pero en la otra estación hicieron un ajuste, hicieron un ajuste de horarios, ¿no? Entonces, tengo que llegar mucho más temprano, tengo que hacer otras cosas antes de... Ah, ya. Y después... Después llevo a mi casa. Ah. En serio. Bueno, se vale sentir alegría. Pero no nos gusta tenerlo en ese grupo. Y modificar... Y que hay otros ajustes, estamos claros, y abundancia. ¿Vientos? Sí, 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 le andan ajustando también las... Las vías, las al coche. Sí, claro. Se vale. Claro. Porque además, así cerraste el año, Isra. Sí, exactamente, tú eres testigo, exactamente. Dándole servicio al vehículo automotor que lo transporta a todos los lugares, dejándolo... Al tiro. Sí, perfectamente, para cualquier eventualidad. No era ese el tema, pero nos invitaba de alguna manera a comentarlo contigo. Pues mira, el tema que vamos a abordar el día de hoy cabe en todo lugar. Sí, así es. Ilústranos, mi querida flaquita. Este, es hacer contacto. Me vas a decir, sí, estoy, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con tener un tipo de vínculo con las personas. Ay, sí, tiene que ver con verdaderamente, este, en el día a día, profundizar cómo nosotros hacemos contacto con el otro. Cómo me surgió el tema, pues con el tráfico que hemos estado viviendo actualmente, pues tuve, había en regurgitarme en mi ser en la 11 Sur, el día que se cerraron todas las calles, entonces... Ahí andábamos, Pipis. Me vino un rato de iluminación, muchachos, y de ahí salió el tema. Ok. Mi rato de iluminación fue simple y sencillamente, híjoles, ese rato de desesperación y que pude hacer contacto visual con una señora hermosa, que no la conozco precisamente, pero ese contacto, ya saben, del estamos en las mismas de pásale, de ya nos cerraron, de estoy en el carril equivocado, de qué hacemos, comadre, del me doy vuelta, pero voy a hacer una mega imprudencia. ¿De qué hago en sentido contrario? De ya me desesperé, de no voy por mis hijos, ¿vale? De, de quién voy a ir por ellos, de ya perdí una hora acá, y me volteo y me topo una señora con su mirada y me dice, pásale, y me sonríe, dije... Y te puede cambiar el día. Y me puede cambiar el día. Entonces me di vuelta, ya sabes, la pipis hasta acá, porque así va a dar vuelta en donde no debía. Como eres. Es propio. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Es propio de la seguridad. Hospital de Niño Poblano, que está bien inaugurado y bien cerrada esa calle, aplausos. Eso, muy bien, lo lograste. ¿Cómo se llama esa callecita, la que pasas enfrente de Plaza Palmas? Yo iba en 11 Sur y me quería dar vuelta a donde estaba cerrada. ¿Ya sabes cuál? La que va a Palmas, eso es el puente, ¿no, ella? O sea, antes de Cúmulo de Virgo, pues. O es Cúmulo de Virgo. O Cúmulo de Virgo, eso está después. Bueno, la gente me entiende, todo ese sector estaba cerrado, entonces la verdad, este... Había de todo, ¿correcto? Desde quien te la pasaba a refrescar, desde... Sí, su frustración la sacaba. Desde quien agarraba el metrobús para, este, carreritas. ¿Y a dónde ibas a dar? A ningún lado, porque todos queríamos dar vuelta para... Al mismo sitio. Para el mismo sitio. Y, este... Y dije, Dios, o sea, ¿qué provoca esta mujer con esa conducta? O sea, yo no estoy contenta, yo no logré mi objetivo, estoy frustrada. Este, evidentemente tuve que buscar a alguien que fuera por mis hijos en ese momento, pero... ¿Qué es lo que está pasando? Hizo contacto. Hizo contacto, me dio una sonrisa, no hablamos, hizo contacto y me dio una mirada. Y yo dije, este va a ser el motivo por el cual yo voy a hablar el día de hoy en el radio. Es decir, qué padre es cuando alguien hace verdadero contacto. Pero hablo contacto, lo que hemos hablado aquí, te estoy escuchando, me estás viendo, este... Me estás sonriendo y el efecto. O sea, el efecto que hay en mí y me imagino yo, sistema nervioso, ¿quién mete todos los sistemas? Sistema nervioso autónomo, ¿no? Yo pasé y dije, no podía quitarme la mirada de la señora porque me rompió todo. Sí, claro. O sea, es que además tú esperabas incluso tu agresión. Yo esperaba una refrescada, ¿correcto? Pero yo tenía una cara de desesperación que decía yo, neta, pónganse en mi lugar. Ya, es más, aparte mi caso que yo creo que he de tener una lesión ahí en el área visoespacial. Si me sigo derecho, no sé a dónde voy a parar. Digo, para quien la vida dio, si el cosmos lo dotó de visoespacialidad, pues aplausos. Pero a mí que siento que no me dotaron de esas artes, entonces evidentemente, pues yo dije, mais, me sigo derecho y ya deja tú si voy por mis hijos. Era, me sentía yo como cuando te empujan, te empujan, te empujan, como cuando vas a un concierto de esos que... De slam. Que yo estaba hasta adelante y terminé hasta atrás y la ola me llevó a un lado. Ah, sí, es de social. Sí, sí, sí. No sé si les ha pasado, pero de repente... Sí, pero es que me ha estado hasta adelante y salió hasta atrás. De repente en el carrito te pasa que te van empujando, empujando, empujando. Que aquí neta nadie me empujó, ¿vale? Porque después descubrí que en la 11 Sur, si me voy en el carril adecuado, termino en el metrobús. Entonces, o sea, como que yo iba en el carril y de repente yo no me explicaba por qué terminaba en el metrobús. Porque ya hay una calle por Boulevard Balsequillo donde si te sigues en el carril derecho, tú terminas en el metrobús. Entonces, tuve todo un rato, fíjense, de ratos de iluminación bien bonitas en el tráfico, que yo dije, el tema del día de hoy se llama hacer contacto. Y el otro punto... Cuando uno crea vínculos con la gente y es el habitual y te conviertes en un creador de vínculos, ¿cómo se le conocería al que tiene muchos vínculos? ¿Exagerados vínculos? ¿A qué te quieres referir? ¿A qué te quieres referir, compadrito? No sé, estaba reflexionando al respecto. No, bueno, yo creo que luego le vas a llegar a tus dudas a VIPs. Pero es muy importante este contacto, porque al final, eso que decías, te cambia el día, puede ser cualquier cosa, ¿no? El que de manera inesperada tú encuentres a alguien que te arranca una sonrisa, a alguien que o tú se la das a esa persona. Y si hay esa gente, la verdad... Y que lo sacas de contexto. Yo encontré, tal vez me iba yo a ir con esa idea, ¿no? Encontré mucha gente que todos nos la refrescábamos unos con otros, ¿vale? Y cuando me encontré a alguien que hizo algo distinto, lo que hemos platicado en otros programas, el que hace algo distinto, la parte buena pesa más que todo lo negativo, ¿correcto? Es decir, el hecho de notar en ese momento... ¿Qué es interpretación mía? Porque el gesto fue no verbal, ¿no? Amabilidad, si así lo quieres ver, cortesía, ¿no? Que está faltando mucha... Yo algo que pido a los papás que trabajen con los niños es enseñemos a nuestros hijos a hacer contacto y ser corteses, ¿no? En la forma de pedir, ¿no? Está, oye, por favor, oye, gracias, oye... No es echando la lámina. Sobre todo a nuestra gente que nos ayuda, que tiene un empleo, que nos contrata, nuestra gente empleada doméstica, ¿no? Entonces, como que enseñar, ¿no? A todos, todos los trabajos son dignos, lo hemos hablado aquí, pero también es cómo nosotros hacemos contacto con nuestros hijos y cómo ellos terminan haciendo contacto con los demás. Oye, pero además lo puedes hacer de muchas maneras y hay incluso ejemplos en distintas situaciones. Es decir, si tú le vas a pedir a una mujer que salga contigo, tienes que hacerlo de manera elegante y distinguida como lo siguiente. Hola, buenas tardes. Venimos saludando. Eso, muy bien. ¡Tenichora sonrisa! Cómo hemos evolucionado. Pasamos del... Estoy anonadada. Yo también, pasamos del... ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Sí, a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a gustar? Hola, buenas tardes. ¿Qué es cierto? O sea, el cómo haces contacto es súper importante, ¿no? Las sonrisas abren más puertas que cualquier llave. Sí. Como la de Tiger Woods, por ejemplo. Bueno, ahorita no chifuelo, pero son cosas que suceden. No, eso es una buena actitud, ¿no? No, como una mujer, los detalles de conquista, de caballerosidad, que de alguna manera tienen que ver con toda esta parte de ser cortés, de voltear a mirar al otro, ¿no? Oye, pero no sé qué tanto suceda, de repente cuando, pues uno tiene este perfil de caballero inglés, sucede que hay quien no está habituado, ¿no? Entonces tú llegas y, ok, voy por Berito a su casa. ¿Y por qué yo? Le voy a abrir la puerta y ya está arriba. O sea, no se espera, digo, no tú, pues, pongo un ejemplo, que sí también, pero bueno. Ya nada más te piden las llaves del coche. Sí, o sea, le vas a abrir la puerta y no, porque no tiene como ese hábito. Le haces que, no digo que tú, Berito, que también. Pero bueno, el asunto es que, no sé, pues, haces todas esas cosas y como no están acostumbradas, de repente hay a quien le incomode incluso, ¿no? Y que te dice, no, 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 aquí yo, yo, tú despreocúpate. Y entonces matan a ese caballero que viene con la armadura montado en un otro enorme. Aquí, aquí no tuviste contacto, ¿no? No es hacer contacto, ¿no? No, sí hubo, pero después. Que es como adecuarse, ¿cierto? Que es como irnos adecuando, ¿no? Que, bueno, todavía, ¿no? Hay esos casos en donde a uno le gusta, ¿no? Que tengan este tipo de caballerosidad. Sí. Y también habrá quien ya, muy respetable, quien sienta que, ¿no? Se ve limitado en el bajar de su coche hasta que la otra persona se dé la vuelta, ¿no? Como que aquí el gusto se rompe en géneros, ¿no? Depende de cada quien. El punto aquí a reflexión es, diario, si nos podemos analizar así, diario dormimos. Y este dormir, ¿no? Nos permite este despertar, pero en el dormir, aunque estamos vivos, correcto, y estamos conscientes que nuestro cerebro funciona, está en acción, es como hacer la metáfora o la asimilación de diario morimos, si así lo quieres ver. Entonces, si hacemos esta comparación, diario tú mueres, y ojalá pudiéramos ver, incluso me voy a esa reflexión, con esta emoción a la gente que tenemos cerca. O sea, que pudiéramos vivir como en ciencia ficción, que de alguna manera tu cuerpo reposa, ¿no? Está en frecuencias lentas, en teta y en delta, a nivel cerebral, y que cuando haya ese despertar, digámoslo así, que tengas ese asombro y ese gusto y ese contacto de ver a tu mamá con gusto, de ver a tu hermano con gusto, de ver, porque a veces, Manolo, creemos que son para toda la vida. Y quien ha tenido la pérdida de un ser querido, sabe muy bien a qué me estoy refiriendo. Entonces, quiero hacer esta reflexión de hacer contacto, y la gente que ha compartido el perder a alguien, sabe a qué me estoy refiriendo. O sea, diario morimos, diario perdemos un día, de 365 ya tienes 364, y crees que vas a tener al hermano, a papá, a mamá, al perro, a la mascota, a todos. Y la realidad es, eso es la reflexión, es hago contacto, pero lo hago con la sensación de morir, y ahorita te vuelvo a ver. Qué gusto volverte a ver, o sea, el saludarnos a este nivel. Ok, nos, bueno, nos están preguntando de un bar con columpio, ¿dónde hay uno de esos? En Playa del Carmen. Para más datos. Lo conocemos, conocemos a la migui. Sí, 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 lo conocemos, lo conocemos bien. Aquí cerca, en Playa del Carmen. Aquí cerquita, claro. Cerquita. Pero es garantía, confianza, ¿no? Sí, 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 eso normalmente es lo que uno busca. Bueno, entonces, el tema es hacer contacto en muchos sentidos, pues al final, si uno considera la situación que está pasando, el de enfrente, que me parece que eso es muy difícil cuando te encuentras con esto, calle cerrada, y todos te avientan la lámina, todos te retan, te... Es difícil, ¿eh? Es una cosa muy complicada. Cuando bien reza aquel dicho, si nos organizamos, pasamos todos, ¿no? Es muy simple y entonces cedes el paso por un lado, cedes por el otro, en algún momento te lo ceden a ti y vas creando una dinámica distinta, eso es fundamentalmente, ¿no? Por ahí va. Y no poner las piedritas en nuestro camino y analizar qué me impide tener el contacto analizando el punto con mis familiares. Entonces, que pueda caber el tema incluso del perdón, ¿no? O del limar asperezas, ¿no? Esta parte en donde yo puedo hacer contacto y no tengo por qué limitar mi espacio. A veces nos pasa, ¿no? Yo no quiero pasar por acá porque no me quiero topar con fulana que me hizo, búmbale, ¿no? Entonces, llevar hasta más allá el hacer contacto, ¿no? O sea, yo puedo hacer contacto con todos, ¿no? También puedo tener un mal día y querer bajar la mirada o estar triste. O sea, no estamos en contra de la expresión de la emoción, sino más bien es la reflexión de lo que implica el poder hacer contacto con otra persona. Y invitar a todos, si tenemos ganas de hacer contacto, hacer verdadero contacto, ¿no? Con lo que implica, con nuestros cinco sentidos, ¿no? Ok, perfecto. O sea, voltear a ver a la persona. Y si hablamos de chiquitos, ponerte al nivel de ellos, ¿no? ¿No? Les queremos hacer contacto con un menor de tres años, pues por lo menos ponte a su altura, ¿no? Ok. Ponte de rodillas, o sea, que tengas ese conecte, ¿me explico? Porque es así. Si queremos mirarlo a los ojos, ¿correcto? Yo hice contacto contigo. O sea, si no tenemos la idea y ya me están zarandeando. Y si queremos mirarlo a los ojos, pues evidentemente, ¿no? Tenemos que estar a su nivel, ¿no? Donde el pequeñito se encuentra, ¿no? Ok, ok. Si están las escaleritas jugando y quieres tener tiempo de calidad y verdaderamente hacer contacto, oye, vete a las escaleritas a jugar. Sí, sí, sí. O sea, esa parte la entiendo. Es que hay gente que cree que porque habla con un niño le tiene que hablar así. Ah, no, no, no. Ay, ¿qué pasó mi bebé? No, no, no. Que además no es hacer contacto. Le puedo decir, hola, ¿cómo estás, muchacho? ¿Qué jovial te ves? Claro, tienes cuatro años. Que además es devaluador, ¿no? Cuando aparte nuestros chiquitos, muchos de ellos están desarrollando lenguaje al año. Entonces, este, y además, bueno, lo hemos visto para el desarrollo de una función psicológica superior como lo es el lenguaje, vamos a ayudarle porque tú eres el regulador mediante el cual yo puedo perfeccionar mi lenguaje. Lo hago a través del adulto. Yo aprendo a nivel social, entonces si tú pronuncias bien me vas a ayudar bastante. Sí, soy enemigo de que le llamen guaguá, miau miau, no, se llama perro. Claro, y además no ayudamos, ¿correcto? Pero aquí la situación es a aquellos que estamos demasiado dedicados, ¿sabes? A nuestra chamba, ¿cómo podemos? Es la pregunta, ¿cómo puedo hacer contacto con? Que yo siento que lo estoy haciendo perfecto, igual y no. ¿Cómo puedo hacer contacto verdadero con mis padres, con mis hijos, con mi novia, con, pues hasta con tu mascota, ¿correcto? Que también es un ser vivo del cual te acuerdas, ¿no? Pues no sé, de vez en cuando, ¿no? Hacer contacto con todos, vale. Ok, hacer contacto con todos y de alguna manera darle valor a todo lo que tienes alrededor. Y todos podemos contar un ejemplo como el que yo estoy contando, ¿no? ¿No les ha pasado? Que de repente dices, en este caso fue un día que de veras yo estaba desesperada, de veras es horrible no poder ir por tus hijos y desde la una querer ir y me dieron las dos en la once sur. Y de repente algo me cambia y dije, yo quiero hablar de esto, quiero hablar de lo que me hizo cambiar. De lo negativo puedo escribir un libro si quieren, pero quise hablar de eso. ¿No les ha pasado a ustedes? Sí, claro. ¿No? Que a veces es la... Yo cambié mentadas por besos de un semáforo a otro. ¿En serio? ¿En serio? No, pues es que, a ver, la dama me tocaba el claxón de una manera desenfrenada porque, no lo sé. Ah, le mandaste picuretes. Pero ella estaba muy molesta y venía, supongo era su mamá, entonces venía ella manejando una señora junto. Y me tocaba y me tocaba a algún lado, es el pareja y se me queda viendo, ya sabes, te voy a echar pleito. Y la veo y le hago, y mando besito. Le da risa, siguiente semáforo la mamá venía atacada también y ya, nos fuimos todos muy contentos. Pero sí, de alguna manera le cambias la dinámica cuando espera que, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Ahora. ¿Y besos seductor? ¿Vesos seductor? Fue cachondón, mira, así como... Grabanme, lo háganme, lo incluso. Porque alguna vez lo imaginé y dije, bueno, si fuera una de mis tías la que va manejando, hubiera hecho lo mismo, seguramente no. Ah, sí, pues sí. ¿No? O sea, diría, ¿ese señor qué quiere? Pero bueno, a mí sí me pasó eso. ¿Ustedes alguna que hayan cambiado así la circunstancia de la vida? No, me parece que un poco es lo habitual, ¿no? O sea, no sé, como de repente, pues tienes una mala mañana, por así decirlo. De repente. De repente, ¿no? Esos lunes que pasan cosas. No molesten. Prosigue mi flaquita. Y que, no sé, pues llegas a la tienda de conveniencia a pedir una agua o el té o lo que te vayas a dar, el café o lo que sea. Y, pues, que te reciban muy amables y eso, pues, te cambian, ¿no? Dices, bueno, ya. Pero eso es chamba. Ya. No, pero que, aunque sea. No, pero bien pueden hacerlo de mala gana, ¿no? Claro, hay casos donde lo hacen y a eso se dedican. Están automatizados. No, te voy a decir, hay algunos lugares. Hay gente que además vende, ¿no? La típica que vende sus memelitas. Sí. O, hay, había una que me vendió pepitas en el centro. Qué maravilla. Me daban ganas de filmarla, ¿no? ¿Qué quiere? Y distintos nombres, ¿vale? Que no me los logré. El wichi, wichi, no sé qué. Y digo, a ver, púrenme. El wichi, wichi, esa también ha ido y rato. Me lo puede volver a repetir, pero con una alegría. Y me dice, ya lo dijo usted mal. Y luego hasta me sacó prosa y rima y de todo. Y dije, qué maravilla. Sí, hay gente que tiene encanto, ¿eh? Y no necesariamente en todos lados. Hay una tienda por La Paz, creo que ya las conté, ¿no? En el, por la Teciutlán. Las tres veces que he ido, las tres veces ha habido personas distintas. Y todas son, vaya, un pan absolutamente. Oye, quiero unas gomitas. ¿Cómo no? Mira, aquí tenemos de estas, de estas. Ahora, si las quieres más de otras características, tenemos esta, este y esta. Ok, es que de repente ya sabes que si el azúcar. Ay, sí, porque fíjate yo también. Y platicando, la dama. Así, tres personas distintas en el mismo lugar. No sé si sea parte de la política, pero me parece que eso te hace... No lo sé, pero hacen contacto. Te hace preferir moverte unos metros más para ir a esa tienda que pararte una donde... Ve, 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 cinco. Hacen contacto, sencillamente, ¿no? O sea, somos seres integrales, ¿no? Y esta parte, actualmente sabemos que un abrazo cura, ¿correcto? Así. Hacer reír a nuestros niños con cáncer cura. Entonces, además está comprobado cómo cambiamos nuestras substancias a nivel cerebral. Entonces, es invitar, ¿no? A todos. Hemos visto los ejercicios de hacer contacto y de dar un abrazo al desconocido, ¿no? Ya ha habido bastantes experimentos que se han hecho al respecto, ¿no? Y los abrazos son medicinales. Así es. Hay terapia del abrazo, por supuesto. Y incluso, a todos los niveles, ¿no? Tú puedes incluso abrazar a tu mascota y estás recibiendo energía, amor incondicional de un ser. O sea, es maravilloso cuando ya entra uno en esta dinámica, ¿no? Pero es invitar a todos a hacer verdadero contacto. Y obviamente aquí van a entrar los aparatos celulares, ¿correcto? Es decir, el dar su espacio a todo. No estoy en contra de la maravilla de las redes o de los WhatsApp o de lo que ustedes gusten. Sino en el momento en el que hay que convivir, convivamos, ¿no? Que a veces hay quien pone como regla poner los celulares en una cestita para que no te dé la tentación de... Digo, ¿qué nos vamos a tardar en consumir los alimentos? ¿Diez minutos? ¿Quince minutos? ¿No? Dejemos tantito el celular y me volteo. ¿Qué onda con las miradas? Y me volteo. ¡Expresa tu sentido! No, es que... ¡Ya hablas! Aprovecha. A él le falta nada más que nos ponga el cestito. A ver, sus celulares. No. No, o sea, sí señalo cuando están distraídos. A ti te da lata, pero... Pues miren, a veces... Pero es que también hay gente que tiene la capacidad y puede revisar algo y sigue la plática. Hay gente que... No. Que evidentemente, que evidentemente, si estamos en un ratito, ¿no? Bueno, a mí me toca cuando tengo que iniciar consulta, yo veo que está el paciente a todo lo que da, ¿no? Entonces, yo le digo, si empiezo así, son 45 minutos, son de llenos dedicados a ti, te quiero pedir, por favor, si lo tienes que poner en vibrador, pero desde ahí ya estamos haciendo, ¿no? Es un espacio tuyo, ¿no? Entonces, yo sé que te van a acosar los chats de WhatsApp o tu trabajo, ¿no? Son solo 45 minutos que tú ya decidiste estar conmigo, entonces lo ponemos en vibrador. Hay quien dice, lo voy a apagar, pipis, porque no va a dejar de sonar. Hay quien te dice, lo dejo en vibrador, pero no me distrae, ¿no? Entonces, esta parte que te estás comunicando a ti mismo, y a veces el alimento, pues, ¿cuánto puedes durar comiendo? ¿Qué quieres? Depende, pipis. 15 minutitos, bueno, hay casos de... Hay casos en que si llevo uno fresas con chocolate, te avientas cuando menos dos. ¡Pues qué rico, ¿no? Sí, cómo no, es muy divertido. Empiezo por el postre, te... A ver, Ruin, ¿a dónde vamos a llegar en el camino de la vida? Empiezo por el postre, dices... Definitivamente. Pero aquí el punto es, esta parte no perderla, ¿no? Y que haya un equilibrio entre, sí, hay tablets, hay iPads, hay iPhones, hay muchas cosas, ¿no? Hemos hablado que niños se manejan horarios, ¿no? O si les causa demasiada excitación, demasiado estímulo, pues, hasta no darlo. Tú sabes, tú conoces a tus hijos. Hay niños que fluyen y hay otros chiquitos que se pierden, que hasta tienden a conductas adictivas. Pues, esto ya depende de la naturaleza de cada quien. Entonces, hay pequeños, ¿no? Que uno dice, híjole, yo no, me dan ganas todavía, ¿no?, de presentarle. De mí no va a salir a presentar un videojuego, ¿no? Entonces, aquí el punto es el generar cosas y el trabajar cosas en hacer contacto. No en, si hablamos de este punto, no en entretener a las criaturas, hablando de niños. O, yo no quiero hablar muchas cosas contigo y qué mejor, me viene muy bien mientras platico contigo ver el WhatsApp. O ver el Facebook, ¿no? Y de repente viene la miradita y empiezas a intimar conmigo y yo digo, algo me va a reclamar. Viene la interpretación y yo la bajo y sigo checando mis múltiples ocupaciones, las cuales siempre las vamos a tener todos. Sí, sí, sí. ¿No? Porque no todos de alguna manera trabajamos en algo. Así es. Muy bien, pues, ahí está Pipi. Es un gusto, como cada martes. Mucho gusto, chicos. Y, pues, a trabajar en esto, ¿no? Hacer contacto. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ya nos vamos. Mañana en Punto de las 3. Aquí los esperamos en Al Aire a través de Radio Buave 96.9 de su FM, la Universidad de la Radio. Gracias a mí a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Les recordamos que todo el contenido de este programa lo pueden revisar ahí y pueden revivir grandes momentos en estamosalaire.com y ver todo el contenido que tenemos para ustedes. Nos vamos, gracias a Daniel Aguilar, a Melisa Lozano, a Ludwin Cuevas, Vero Altamirano, Isra Valero, servidor Manuel Frausto, Pipis Planel. Gracias, Pipis. Como siempre, a Juanito también, que anda por aquí con nosotros. Mañana en Punto de las 3. Aquí nos encontramos. Vamos, siga Alex Ramírez con Cantares. Adiós. Adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. Adiós. Voy. Bye. Chao. 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 Gracias.